Nos sentimos muy orgullosos de tener en la línea telefónica al director del Acapulco Tropical, a don Walter Torres, que nos honra con esta entrevista. Mi hermano, ¿cómo estás? Pues bien, bien, bien. Un saludo cariñoso ahí para tu auditorio. Y para ti y para Fanny también un saludo muy cariñoso. Walter Torres, desde acá. Bueno, ya tengo un tiempecito dedicando aquí en el estado de Morelos, el estado vecino ya de Guerrero. Y pues saludándonos con cariño. Estamos acá en Acapulco Tropical más vivo que nunca. Seguimos recorriendo todos los hermosos México. Y pues también giras de Estados Unidos, es decir, dos, tres veces al año, más o menos. Desde luego, mi querido Walter. Y para hablar del Acapulco Tropical es hablar de historia, ¿no? De muchos años de éxito, de giras de trabajo, de ensayo, de conocer amigos, de conocer diferentes costumbres que difícilmente nosotros como mexicanos no podemos conocer. Porque no podemos viajar tanto, ¿no? Como lo ha hecho el Acapulco Tropical que recorrió. En primer lugar, todo, todo el territorio mexicano. No quedó un salón de baile donde no se presentaran. Yo soy testigo. Y no testigo de Jehová. Respeto a todas las personas. Pero soy testigo de todo el éxito desde sus inicios del Acapulco Tropical. Y me siento, en verdad, muy orgulloso, mi querido Walter, de tenerte aquí este día muy tranquilo, un poco frío en los Estados Unidos. Y, en verdad, que admirable tu carrera, hermano. Súper admirable. Pues fíjate que no es aptancia que yo lo diga, pero yo siento que es el único grupo mexicano que ha pegado a nivel nacional, a nivel República Mexicana, porque, pues, casi la mayoría, pues, algunos son locales, otros son estatales, otros son, este... Pues, ahora sí, para Acapulco Tropical le pegó a la masa, al pueblo, al pueblo mexicano. Siento que no hay rincón de la República Mexicana que no tengan un disco de Acapulco Tropical, porque, pues, ahora sí que cuando surgió Acapulco Tropical en los 70, todavía estaba, no había, no existía la palabra grupera, no existía la palabra de grupo, Conjunto, no existía la palabra de conjunto de Acapulco. Así que nada más eran orquestas, desde los 60, las orquestas, eran sonoras, eran grupos rockeros. Entonces, el Acapulco Tropical en el 70, con un ritmo alegre, guapachoso, tercio, bailable, el de Acapulco, nacido en un ritmo, nacido en Acapulco, Guerrero, el golf club de, ahora sí que de la costa. Así que, pues, ahora sí que, como digamos, pegamos, arrasamos y todo, empezamos así, por primera vez, Acapulco había hecho cosas que nunca estaban escritas en la historia de la música. Por primera vez, un grupo pegó en provincia, porque siempre los grupos serían de la capital para provincia. Aquí fue al revés, aquí pegamos, pero no era un Acapulco, nuestro primer disco. Y ahí entramos por el estado de Morelos, venimos arrollando, arrollando, y ahí nos fue extendiendo toda la República Mexicana. Ya cuando llegamos a la capital de Acapulco, ya había un monstruo, un monstruo de la música a nivel ya nacional. Y ahí empezaron los bailes masivos, ya con Acapulco se ubicaron. Sí, mira, Walter, tengo aquí en la línea telefónica, ya está conectada mi querida Fanny Tejada, desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, quien también te quiere saludar. Hola, Walter, buenos días a todos ustedes, amigos, que nos están escuchando. Y pues aquí tenemos un personaje, un personaje, porque Walter, pues tiene muchos años de trayectoria musical. ¿Y cuántas violencias tendrás, Walter, de tu grupo, como las que has vivido? Te voy a hacer una pregunta, la primera pregunta. ¿En qué lugar no te has presentado? ¿En qué lugar no me has presentado? Pues mira, en todo, bueno, en México es tan grande, nuestro hermoso México, pero sí siento que en todos los estados, Chihuahua, inclusive, allá hasta los 70, los 80, como les dije la vez pasada, Juan Gabriel, que era amigo, éramos hermano de la misma compañía, de agarrar ese adicto, pues bueno, primero así, primero pegó Acapulco Tropical, y ya fuerte, y Juan Gabriel apenas iba, ahora sigue empezando, estaba también en su carrera. Y nos hizo la invitación para estar en el Noa Noa, y ahí, así tuvimos la suerte, ¿verdad?, de pisar ese lugar, que en aquel tiempo era lo máximo, ya que llegaba a ese lugar, ya artista, cantante, que llegaba a ese lugar, pues ahora sí que era ya una persona, ya un grupo de muchos nombres. Estuvimos ahí, te llamamos a San Juan Patechí, Guagua, estamos en el Estado de Castro Grandes, pero desde hace los últimos años se fue extendiendo el mercado, el mercado que ya no nos va a dar tiempo para tantos contratos que tiene Acapulco, que en toda la República Americana. Y de ahí ya tuvimos el Torreón también, Monterrey, por lo que diga, hemos estado ahora sí en Aguascalientes, parte del norte. Aguascalientes, porque hemos conseguido a San Marcos, San Luis Potosí también, ahorita inclusive esta semana estamos en San Luis Potosí, Guadalajara, Galisco, pues ahora sí que está todo. Así que para acá también para dar el tema de, bueno, todo lo que es todo el Pacífico también, y lo que es la Unión Americana. La primera vez que fue Acapulco tropical para Estados Unidos, no bastaron los salones. En el Rádio Bonpaderio, tuvimos la primera presentación, ya ves que también el que llegaba al artista, que llegaba en aquellos tiempos al Rádio Bonpaderio, ya también tenía que tener ya un hombre muy pesado. Era un artista consagrado. A las seis de la tarde, ya no había ni un alma, nunca había ni un alma hasta dos. Las radios se empezaron a decir que ya, a la persona que fuera al baile de Acapulco tropical, en el Palerio, que ya no había lugares, hay todas las calles llenas, la gente decía, bueno, que van a jugar los calles llenos de gente que quería ver Acapulco tropical. O sea, no ocupó la gente. Se tuvo que repetir en una bodega grande de 14.000 gente que entran ahí. Como al mes, se tuvo que repetir la expresión de Acapulco tropical porque no ocupó la gente. Ahí no podían, ahí en el truco de alternante lo pusieron. Porque en aquel tiempo siempre se presentaba un grupo, ahí en el Trabajo Turismo, un grupo y un cantante. Un grupo y un cantante. Así siempre era la alternación que había. Ahí no, por ahí lo pusieron a Juan Gabriel, de alterarte ahí para, para ese, se llamaron 14.000 años hasta poco y ya no ocuparon la gente. Y así, si lo vimos en Chicago, en el largón de Chicago, tuvimos también, en la primera presentación, en Nueva York también, de que un redivincho, que eran tres salones, estábamos nosotros en la parte de abajo, en el salón más grandecito. De ahí no ocupó la gente y yo le dije a los empresarios, mira, allá arriba hay una de los negritos, allá hay una boda, ¿por qué no le dicen? Hay poquita gente, porque me dicen que den chance de que Acapulco va a subir allá arriba y meten gente y que se queden los invitados ahí. Pues me hicieron caso, subieron, bueno, con el mismo instrumento que estaban allá, nos tocamos, no pasó la gente. Se tuvo que repetir como a los dos meses y ya fuimos a la de San Luis de la Square Garden, también ahí, ahí llegan las grandes estrellas de todo el mundo. Tuvo la de San Luis de la Square Garden, ahí estuvimos también, muy lleno total también. Y así todos, todos los lugares de toda la Unión Americana también estuvimos con llenos totales. Y así empezó también la historia de los bailes masivos en Estados Unidos también. Ya no pasaban los salones, hacían los terrenos de batería, se hacían en los convention centers, también se hacían en los terrenos, también porque ya no bastaron y ya no bastaban. Y así empezó la historia de Acapulco Tropicana en los bailes masivos. Ahora bien, mi querido Walter, los inicios, cómo se forma este grupo que consiguió todo lo que consiguieron y que difícilmente otras agrupaciones han podido conseguir, aunque han permanecido ya mucho tiempo en el gusto popular, pero lo que ha conseguido el Acapulco Tropical, yo creo que es irrepetible por tanto éxito y tan querido a través de sus inicios. Yo como guerrerense me siento orgulloso de tener este día con nosotros, mi querido Walter, pero me han hecho la pregunta mucha gente desde que hemos estado diciendo que te íbamos a tener una entrevista, mi querido Walter. ¿Cómo nace el Acapulco Tropical? ¿Quién buscó a los músicos? ¿A quién buscó a cada uno de los integrantes del Acapulco Tropical? ¿Dónde se formó? ¿Cómo se iniciaron, por favor? Bueno, Acapulco Tropical nació ahora sí en Acapulco Guerrero, colonia Morelos de Acapulco, somos el único grupo también de que es nacido en Acapulco, porque ya los demás son abecintados, que ya los yónicos vienen de allá de la Costa Grande, de San Pedro, y hay tantos, tantos grupos que han nacido ya del Acapulco Tropical, como los hermanos del Grupo Caribe, como los Cumbres, que tú los conoces, inclusive tu grupo que estuviste también con Yucas 2000, también de la Costa Grande, Luz Roda de San Marcos de la Costa Chica, Jumbieros del Sur de la Costa Chica también, y tantos y tantos grupos también que de allá de Acapulco. Nació en la colonia Morelos en el año 69, empezamos a ser nuestros primeros tininitos, y yo a mí la inspiración ya me llegó un poquito, ya como de 19 años me llegó la inspiración. Yo antes era trabajando en la sartrería, en el desastre, cuando estamos esperando ahí las rayas del patrón que fuera la gente a sacar la ropa para que nos pagaran, el patrón se dio un poquito de tocar guitarra, estaba un primo hermano mío también que era sartre también, que ahora ya son cantantes también allá en Dallas, ya tienen muchos discos grabados también, y nos poníamos a estar cantando ahí, canciones, cantaba mucho de los dos oros, esas canciones tan hermosas, de los dos oros, cantábamos de aquellos cantantes de antes, y ya, después un grupo de ahí, que después yo lo llamé para que entrara a mi grupo, Margarita García tenía, estaba formando un grupo allá también, pero como que no había mucha seriedad, y yo ya empecé, iba de mi vecino, pues era mi vecino, y me empezó a gustar, entonces ya, después ya, ya le dije, pues llamé a él, otro vecino también, Beto Montalvo, que le tocaba el acordeón, pero en ese tiempo tocaba, sabía tocar un poco de guitarra, y este, bueno, y entonces ya le dije, mira, pero en aquel tiempo eran los grandes zones, los zones cubanos, como son clave dior, son de esos, era esa música, la guajira, la rumba, la huaracha, que es lo que sonaba en esos tiempos, que también estaban muy influenciados los grupos mexicanos de los grupos cubanos, entonces, eso era así que, metíamos, empecé a meter, eran maracas, era, este, güiro, tarolas, tumbas, hasta quejada de burro le metíamos, entonces, entonces ya, después me empezó a, ¿cómo se llama?, a purificar el grupo, llamé, yo, yo veo Margarito y así, acá, acá, tocando el güiro, Alberto Montalvo con la guitarra, y este, y varios vecinos de ahí, entonces, y la, la guajita, la rumba, así, se vio muy bien, pero ya después dije, bueno, vamos a, entonces llamé, a este, Alberto Montalvo, que tocando la guitarra, me dijo, dice Dios, cuando estuve de soldado, en mis tiempos de Franco, dice, tengo una acordeoncita, yo traigo, a ver cómo se ve, y trajo la acordeón, ya teníamos el güiro, teníamos la acordeón, y otro compañero, que estaba estudiando las baterías, también conmigo, Miguel Ramírez, famoso Robalito, dijo, mira, ven, yo estoy llamando un grupo, ven de por acá, vamos a, a ver, a ver qué pasa, entonces, se vino también, empezó a agarrar la guitarra, y ya teníamos la guitarra, teníamos el güiro, teníamos el acordeón, entonces, dice, mi hermano, él tenía una tienda de ropa ahí, y siempre andaba con nosotros, siempre andaba con nosotros, entonces, le digo, mira, tú me andas perdiendo el tiempo aquí, 20 para acá, y yo tocaba las tarolas, entonces, los metí, que tocaran las tarolas, yo me quedé con las tumbas, ya teníamos la guitarra, el acordeón, la tumba, las tarolas, entonces, nos saltaba el bajo, entonces, dice, mi hermano, dice, yo conozco un amigo, dice, que tocan, pues, en los bares, en los restaurantes, dice, que es un dueto, guitarra y acompañamiento, dice, ¿por qué no, no lo, te lo voy a presentar, e invítalo, porque el grupo, está el Auro Navarrete, compositores, muchos temas de Bacapú, entonces, viene el Auro Navarrete, y ya, ya estaba completo, ya los seis elementos, ya estaba el bajo, la guitarra, la guitarra, Bacapá, y empezamos, ensayar, empezamos a ensayar, no teníamos aparato, nada, pura, guitarra de cajón, y los instrumentos, y ahí, en mi casa, porque ya era una parte de abajo, así, y ya nada más, lo único que se oía, era la tumba, la gente, ya cuando poníamos a ensayar, porque salíamos a trabajar todos, a las ocho de la noche, ya cuando poníamos a ensayar, o sea, ya la noche, ya cuando caía la primera pedrada, por ahí, porque la gente ya estaba, a pasar el ruido, y ya, ya no hicimos que a quemar a su casa, entonces, pero ya después, ya cuando ya empezamos, ya sacarle, ya, ya, la música, y todo eso, y la gente, pues ya le empezaba a gustar, y, y así, empezamos, Alberto Montalvo, trabajaba, vendía cocteles en la playa, una buena primera actuación que tuvimos, dice, dijo, iba a ser aniversario, de ahí, del sindicato, de aquí, de los trabajadores de la playa, y dice, que tocan un grupo, que quieren que vayamos a tocar, fue en el hotel, en Casablanca, de allá, de Rufo Caleta, uno de los famosos, ya, ahí fue la fiesta, así que un día, se estaba sacando la fiesta, y no teníamos, este, aparatos, no teníamos nada, rentamos por ahí, una botinota de, de, la razón, que de aquel tiempo, que ponía arriba, la azotea, y se escuchaba en todo, en todo el pueblo, y ahí, la rentamos, esas bocinas, no teníamos, las zarolas, no teníamos el cerro, no teníamos nada, ni platillo, nada, así que empezamos a, a, ¿cómo se llama? Busquemos, ya, está, y empezamos ahora, así que, como tú, por eso, es cuando un grupo empieza, un grupo, cualquier, cualquier negocio, cualquier persona, empieza algo, ya desde abajo, con cariño, con amor, con sacrificios, pues ahí, es lo que perdura, es lo que, es lo que, que tiene uno, amor a eso, empezamos a ir, a una, a una estufa, de la estufa, le quitamos, ahí, le ponen, el, 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 el tanque, lo pintamos de aluminio, se lo pegamos a las tarolas, y era el cencerro ese, ya, y luego, el micrófono, un, un, un palo de escoba, lo pintamos de aluminio, le ponemos las patitas de, 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 y todo eso, ya era, y hasta las tarolas, las tumbas, un vecino, ahí, me, 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 me regaló también las tumbas, un vecino que, que era música, que hoy día no la ocupaba, ya teníamos las tumbas, y todo eso, bueno, entonces, cuando llegamos, ya montamos, lo único, te había nada más, las tumbas, y las tarolas nada más, y ya, a qué hora, y les decían, a qué hora, van a jugar, a qué hora, no, ya estamos aquí, y los instrumentos, ya estamos aquí, como si nos acorriamos en la terra, y todo eso, empezamos a tocar, y la gente, pues lo veía medio raro, y todo eso, y se empezó a bailar, y ya, a hacerse el ambiente, y pues ahí ya, nos aventamos al ruedo, sí, había, no sé si te acuerdas, ya, en el, en Tierra de la Cuesta, con el amigo Chava, el aterrizaje de Don Chava, el aterrizaje de Tierra de la Cuesta, donde los domingos, se hacían las tarreadas, los famosos domingos, en Tierra de la Cuesta, los aterrizajes famosos de Acapulco, sí, sí, pues íbamos nosotros, nos íbamos, y le pasábamos a un grupo, que estaba ahí, el grupo, me acuerdo, me acuerdo, de los acapulqueños, como no, y su cantante, ¿cómo se va, la chica, la señora? Yanet, 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 eran los cantantes, pues ellos tocaban ahí, y íbamos nosotros, le damos una familia, echarle el palomazo, ahí para fobriarnos, porque no teníamos atrasos, ahí íbamos, así que, todos los domingos íbamos, daban el canso de echarle el palomazo ahí, y así fue como fuimos empezando, empezando, perdiendo el miedo, perdiendo el miedo, y ya, ya después ya nos contrataban en boda, que era Costa Grande, Costa Chica, San Marcos, cobramos ya 5 pesos la hora, cobramos, nos contrataban hasta por 15 horas, en la boda, la torna boda, el estreno que le llamaban, cuando las mujeres estaban ahí, cocinando, para preparar la comida, que así iba a dar, y todas las madrugadas, y así, 15 horas, 22 horas ahí tocando, y entonces, pues ya empezamos a fobiarnos mucho, o sea, que es lo más importante, de los grupos, que tienen que fobiarse, primero, para cuando se lancen al ruido, al escenario, no tengan miedo, tengan ya tablas, tengan experiencia, pues para poder, manejar a la gente, al público, y los grupos de ahora, primero graban el disco, si pega, pues se arma el grupo, y luego, como son, no son los mismos grupos, ellos, que se hacen, que hacen en el grupo, con sacrificio, con amor, sino que buscan padrino, si ya el padrino, ya quiere sacar, recuperar el dinero, nos avienta al ruido, sin nada más, sin experiencias, sin nada, y el disco, pues tú sabes, se graba el disco, si no también ya, se repite, se repite, se oye bonito, pero ya en vivo, ya es diferente, tienes que tener, ya un buen ritmo, una, no sé, pues música, experiencia, para comunicarte con la gente, y así que ya cuando se lanzan al ruedo, y tal, en la lección, ya no saben ni qué hacer, dos, tres canciones, las graban como de media hora, ya te, y repite lo mismo, la gente, ya está, ya está el público, que arriba es las mujeres, que arriba es los hombres, que chicas del coro, y entre otros grupos, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, no, hay que saber, dialogar con el público, y que ese público se meta con el artista, artista, y que haya una armonía, una armonía, para que un evento, pues, se haya puesto, como debe de ser, claro, así que desde ahí, empezó la historia, que a poco, una vez tocando, en este, en Puerto Marqués, en una boda, ahí en la playa, en un restaurante, terminamos de tocar, me llaman una en la mesa, y me dice, me dice, ahí está ahí una pareja, dice que son chilangos, de México, quieren saludarte, y ahí voy a la mesa, y pues sí, dicen, oye, dice, ustedes ya grabaron, todos tienen un ritmo muy alegre, muy bailable, este, pues, algo diferente, a todo lo que hemos escuchado nosotros, dice, ya grabaron, y nos estamos grabados, dice, mira, nosotros tenemos de México, tenemos un primo hermano, que es el peluquero personal, del maestro Eduardo Magallanes, el director artístico, de la R. Cerrito, la madre de todas las compañías, de aquellos tiempos, o a nivel internacional, sí, sí, entonces dice, si quieres, me dio mi su tarjeta, pues de México, te vamos a presentar con él, y yo creo que le haya tenido para allá, bueno, pues, junté una lanita, junté una lana, y me fui para México, así que, este, pero lo vi, me presentó con el, el mamá dice, dice, pero vamos, y a ver si nos recibe, pues, fuimos, y pues, no, no nos recibió, para nada, que no tenía tiempo, que estaba muy ocupado, me dijo la secretaria, pero que volviera en otra ocasión, pues, junté otra lana, y ahí voy otra vez para México, así que, como tres veces fui, y, pero, yo ya estaba con la ilusión, que así, entonces, fui a la, no sé si te acuerdas, la estación de radio, que estaba ahí, la XSI, sí, cómo no, sí, 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 la XSI, entonces, ahí fui yo, le pedí, le pedí chances, de que me dieran, el chance, de, de grabar ahí, en el estudio, en el estudio, grabamos un, cinco temas, grabamos ahí en el estudio, me dio una cinta, sin tocas que había antes, que así, se ocupaban tanto para grabar, como para, las estaciones de radio, la grabé, entonces, me vine acá, a Tepito, aquí a México, me grabaron el disco, ese de pasa que había, ahí, me grabaron el disco, las cinco melodías, que era la que yo había de prueba, entonces, me dice, ay, y ahí la misma, es que se hizo, había un programa, que se llamaba, Buscando Estrellas, descubriendo Estrellas, Sí, 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 me acuerdo, entonces, ahí había, desde, cantantes, tríos, de aquí el tiempo, los tríos, se venían los famosos, tríos, había, este, cantantes rancheros, en esa, en esa organización, que se estaba formando, bailarinas, inclusive, ahí se salió, la Verónica Concar, también, que es una cantante, también, que tuvo su época, bonita aquí, de esa, de esa, de esa, de esa organización, que se estaba formando, entonces, este, buscando un nombre, ya me hizo, la oportunidad de grabar, ya me había llamado, para grabar, me dijeron, dispuesto, se aceptó prueba, dispuesto a grabar, un disco, de 10 melodías, por primera vez, en la historia, se grababa un disco, de 10 melodías, porque siempre, era un 45, como prueba, claro, y pegaba, si eso, se grababa, ya se invertía, en el disco, que es el TEC, que le llamaban, famoso, de 10 melodías, claro, la primera vez, se grabó el disco, completo, que, fue que nos, nos pegaron 5 melodías, el tema, de Capoco Tropicana, nuestro primer disco de oro, con más de 2 millones de copias, y ahí, luego, siguió, cumbia en mi rancho, novia fea, discos de patino, por estar en primer lugar en venta, a nivel internacional, y ahí pegó, y ahí empezó, entonces, ya buscando, como tú estás diciendo, buscando, un nombre comercial, porque teníamos, primero, un grupo universal, después, los barranquilleros, porque teníamos una barranca, en la colonia Morelos, y barranquilleros, pero, y ahí, no, pues, un barranquillero, pues, como que no, universal, dice, pues, todo el periódico, y todo eso, entonces, dice uno, el que compuso, este, Paraíso Escondido, de la ciudad de Puerto Marquez, Fusio Urbano Manzón, que tenía una compañía, de esos acá en México, entonces, dice, pues, este, ¿qué te parece el grupo? Es tropical, es una música tropical, y es de Acapulco, ¿qué les parece Acapulco tropical? Acapulco tropical, pues, a todos lados, pues, dijimos, a todos los que estábamos, compañeras, ya estábamos ahí, perfecto, Acapulco tropical, y vámonos, y así que fue que nació el nombre de Acapulco tropical, y ahí, empezaron, discos, empezó el disco, después de hacer el disco, pues, ya ves que antes, todas las radios, las televisiones eran locales, ¿no? Para hacer un programa, o ir a ir, tenías que ir, desplazarte, a toda la República Mexicana, con tu disco, para que, pues, escucharan, y ahora ya sabes que es diferente, y hay compañías, tú vas a una compañía, hace el arreglo, y te tocan ratitos, estás viendo todo el mundo, claro, sí, 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 antes, antes no, antes yo, por sí, en Acapulco empezamos a ir, en la radio, estaba Radio K, estaba la XI, estaba, ¿XVD? Radio Coco, no sé cómo se llamaba, y ahí, ahí empecé, luego de ahí, empezamos, me vine a Morelos, estaba la radio, que estaba aquí en Morelos, y ahí se me, ahorita me acuerdo, que también ahí vine, y me dieron la oportunidad también, y empezó a sonar, sonar fuerte, 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 y como está, Morelos está pegadito al DF, de ahí yo, se fue, se fue arreglando para el DF, también la, la música, la XSU, la XSU de ahí de Morelos, entonces de ahí, este, pues ya empecé, luego me fui a Michoacán también, a las radios, y este, Veracruz, Oaxaca, y así empezamos, venimos avanzando, avanzando ya para el norte, y Torreón, íbamos a hacer televisión a Torreón, también, porque también, huevo a la cara, este, ya cuando empezó, primero la radio, y después empezamos a hacer la televisión, y este, de ahí empezamos, en todo, toda la República Mexicana, empezamos a, a sonar fuerte. Pero no había ninguna estación de radio, que no sonara su, su música, ¿no? Mucha gente, yo recuerdo que estaba, este, muchas ocasiones, ¿no? Iba a la Ciudad de México, a donde fuera, estaba el Acapulco Tropical, tú le cambiabas, de, 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 de estación de radio, ahí estaba el Acapulco Tropical, era innegable, el éxito absoluto. Dime, mi querido Walter, ¿cómo te llega, mi querido amigo, que siempre tuvimos una amistad muy grande, con don Heriberto Salazar, el creador, el compositor, el Perico de Rosa María, te lo digo por esto. Perico de Rosa María, y de, 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 María, María Espuma. María Espuma. muchas gracias, me lo digo, son de, de él. Sí, él tenía un grupo, está formando un grupo, ya, él trabajó, en el jacín, permíteme, déjate, déjate, lo digo, el querido Walter, me escuchas, déjate, lo digo, te pregunto por don Heriberto Salazar, porque, él, al principio, tocaba, yo toqué con él, como tres años, en la rondalla de Acapulco, que la manejaba don Carlos Ochoa, no sé si lo recuerdas, don Carlos Ochoa, manejaba todos los eventos en Acapulco, tenía los voladores de Tapantla, y nosotros teníamos, era una rondalla, de 15 voces, 15 guitarras, que nos lidereaba, pues, don Carlos Ochoa, y nos daba clases, el profesor Bustos, un gran pianista, y organista, ¿no?, muy reconocido en Acapulco, y, quien estuvo en el grupo con Heriberto Salazar, originalmente, estaba el grupo, en la colonia Jardín, correcto, después nos fuimos al Conchero, donde él era, ¿no?, pero yo fui el guitarrista, yo fui el guitarrista, del grupo de, de don Heriberto Salazar, que se llamaba, Puesta del Sol, algo así se llamaba el grupo, ¿no?, pero, yo tenía la curiosidad, ¿cómo llegó don Heriberto Salazar contigo? Sí, sí, llegó, ahora sí, que, ya, cuando era un poco de tocar, pues, ya estábamos, ya teníamos fama, y todo eso, sí, entonces, llegó él, y, pues, saludó, y le dijo, oye, fíjate, yo soy compositor, tengo esta melodía, y, este, yo, bueno, pues sí, déjamela, vamos a ver, y entonces, ahí, desde la que me llevó, me llevó, creo, como unas ocho melodías, ahí escogimos primero, fue María Espuma, sí, la que, que fue, en nuestro primer disco, que, 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 se dio ahí, ¿cómo se llama?, el de María Espuma, la grabamos, después ya, ahora sí, digo, pegó la melodía de él, esto ya, ya lo busqué, de, oye, dame otra, y ya, entonces yo estoy con otra María, y parece que hay otra melodía, también, que, 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 que grabamos él, como tres melodías que grabamos él, luego también, el más sagrado, que es otra de las clásicas de Acapulco tropical, mi compadre, Rafael Éxica, que tenía una joyería, ahí, en el mercado central, eh, también, este, pues, me llevó esa melodía, también, y, este, Rafael Éxica, mi compadre, el alma, que yo tengo su tanta gloria, también le dio el tema de ese de Mar Sagrado, que también, otro trancazón de Acapulco tropical, y así de tanto, el compositor, otro compadre, también, de la primera melodía, también, que tenía, que tiene unos búngaros, de ahí, Raúl Salinas, de ahí, de ahí, por este, por el Fueyón, tiene sus búngaros, también me contó una historia, él, que, tenía dos, tres búngaros, de las regalías, de las regalías, que le daban, de esa melodía, así, que lo sigo invirtiendo, en hacer un búngaro, de todas las regalías, y terminé ese búngaro, con puro de regalías, nada más, de esta melodía, nada más, y ya cuando, iba yo a visitarme, mire, compadre, ese búngaro, nació de la canción, que usted me grabó, y que no pegó tanto, de esa melodía, así que ahí, se hicieron, pues tantos, tantos, este, compositores, que pues ahora sí, que hicieron su arbó, pues, se pegaron, se pegaron muchísimo, hicieron, pues una danita, también, desde, antes que no existía, la piratería, pues, que sí se vendían los discos, que sí, le daban regalías, compañías, y todo eso, y así, tanto, como el compositor, de Cangrejito Playero, que todavía, que está en su éxito, y hasta la vez, ya tiene, cuánto, como, 40 años, que está recibiendo regalías, y todo eso, no se ha dignado, siquiera, yo creo, él es el salvador, Coco Arco se llama, puede creer, que no, que no, puede agarrar, las redes, conseguir el teléfono, de Walter Tor, que se puede criticar, para agradecerme, cuando menos, decir, oye, gracias, mira, grabaste la melodía, mi melodía, y esto, y estamos, ni siquiera, y así son los compositorios, ingratos, que gracias, a los grupos, te dan la melodía, nada más, tú sabes, te dan la melodía, sin arreglos, sin armonía, sin nada, a veces, que no tiene, ni rima, y todo, y el grupo, tiene que hacer, todos los arreglos, tiene que hacer, se queman la cabeza, para hacer todo eso, y ya, cuando pegan la melodía, ahora sí, suena el compositor, yo, el compositor, y la graban ellos, y ya, y apenas, pero, el arreglo, lo hacen los grupos, que es el que tiene, que tienen el mayor mérito, y el que se quede la cabeza, para estar haciendo los arreglos, armonizarla, cuadrar la melodía, ponerle rimas, y todo, y a veces, me da melodía, que nos cambie todo, ya, ya no me reconozco el nuevo, el compositor, con él, pero, y así, y así, y así, se cumplen las historias, se ha pasado ahorita, con ocho grupos, grupos, bandas, graban las melodías, luego sale, que fulanito, que es el compositor, y la graban, y ahí ya tiene todo, todo, todo el crédito, y todo eso. Sí, Fanny, algo que quieras preguntarle a Walter, por favor. Bueno, yo le quiero preguntar, si ahorita, en la actualidad, tienen temas nuevos, o sea, canciones, no las que ustedes nos puedan dar, este, ahorita, escuchándolo, Walter, este, estamentada Rosa María, no hombre, pues hizo bailar, yo creo que a todo mundo, sí, a todo mundo lo hizo bailar, pero ahorita, en la actualidad, como nosotros, tantos temas, que todo lo que escuchan, ustedes, los diez, son, hasta ahorita son cuatrocientas melodías, porque en los principios, eran de diez melodías, que grabamos treinta, treinta discos, de diez melodías a la R.C. Victor, que son trecientas, ahora sí que son, treinta discos, por diez, no sé cuándo, no sé cuándo, por no saber contar, así que, este, y, y, y de ahí, pues todo lo que se escucha, toda su invención de nosotros, de, 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 por eso salió también un ritmo diferente, algo, a todos, primero, porque nos daba pena, que no debíamos tocar, iba maestro del sindicato, oye, mira, estamos dando grupo, le damos clases, y todo eso, primero que no teníamos dinero, para pagarles, otro, que nos daba pena, porque apenas empezamos, así, cada quien nos daba, y tocar, y, y, cada quien los instrumentos, claro, así que, yo siento, que por eso también, nos ayudó mucho, de que no confiarle a nadie, no, fueron muy originales, ahora, eran muchos más días de corraleros, también, pero, siempre, el estilo de nosotros, son algo personal, inclusive, cuando llegaron corraleros, aquí a México, a la revolución musical, 15 de Acapulco, otra vez, vinieron corraleros, pero tronaron, porque vinieron, si hubieran venido tantito, antes del Acapulco, este, pues, no así que, hubiera sido un exitazo grande, pero cuando vinieron ellos, cuando la revolución, el Acapulco, el Acapulco, el Acapulco, vinieron corraleros, y melodías de ellos, nos las pedían a nosotros, las hicimos de conocer nosotros, aquí en México, y, este, y así de tanto, de tanto, dinamita, inclusive, pero la verdadera dinamita, cuando, cuando, todavía no venían ellos para México, y yo compré un disco, allá en Nueva York, en un, en un, un disco de dinamita, y, inclusive, grabamos una melodía de dinamita, también nosotros aquí, pero ellos ni soñábamos, ni pensaban, ni querían venir a México, todavía, estamos hablando de hace cuarenta y tantos años, y, este, y, y, y así, así fue que, que, ¿cómo se llama?, salió ese ritmo tan sencillo, alegre, bailar, guapachoso, que la gente, que la gente, al escucharlo, lo tiene, lo baila, cuando menos, mueve los pies, lo está moviendo, lo mínimo, los hombros, los ojos, y todo eso, de que, este, de que, de que, es un ritmo, pues, bailable, auténtico de la cosa. Sí, mira, mi querido Walter, yo recuerdo, te voy a hacer esta pregunta, y, y, es obligada, yo recuerdo, cuando llegaron a presentarse, creo, la primera vez, ya oficialmente, en el Salón Grupaca, recuerdo, que estaban estrenando la película, la película que, creo, les produjo el Gordo Delgado, no sé quién, quién fue el productor, pero, ese salón estaba abarrotado, mi querida Fanny, mi querido público, que nos está escuchando, yo fui testigo, de ese, de ese día, cuando se estrenó la película, y luego, en la noche, el Acapulco Tropical, presentándose, en ese famoso salón, de aquellos años, el salón, era el Acapulco Tropical, al principio. Bueno, primero, primero, después, yo lo hice, era de ustedes, el salón, yo lo hice, el terreno era mío, el terreno era ahí, de la ciudad, de la farmacia, que estaba ahí, la farmacia Bahía, la farmacia Bahía, yo renté el lugar, construí, lo construí, pues ahora sí, estaba en la fama, había dinero, había todo, lo construí, ese lugar, porque, ahora sí, en tres meses, construí todo ese lugar, grande, había un cubo, enorme, enorme, era grande, en aquellos tiempos, que no existía un salón como ese, había un cubo como para dos mil gente, le puse a Acapulco Tropical, diez años, nunca lo pude atender, todo en éxito, lleno, lleno, todo el día, llevé toda la crema y natas, ya se acuerda, de todas las, todas las grandes orquestas, las llevé a mi salón, primero por la relación, y que había con todos los grupos, llevé toda la crema y natas, de la sonora matancera, también, Celio González, bienvenido, grande, el bigote que canta, Carlos Argentino, lo único que me faltó nada más, fue Celia Cruz, y fue, este, ay, este, y ahí, no me acuerdo del otro, pero ahí, todos los cantantes, hasta luego, también, que el último cantante, que llegó aquí a México, que se trajo la matancera, también, todo el oportunidad, de llevármelo ahí, a Juan Gabriel, lo llevé también, cuando estaba, estaba iniciando, llevé a Juan Gabriel también, este, tan, fue un exitazo, además, no pudo ni actuar, cuando la gente se le fue encima, cuando ya lo presentamos, ahí, salió, pues ahora sí, que corrió, entonces, no nos esperamos, la magnitud de éxito, que iba a tener Juan Gabriel ahí, también, así que no hubo tanta seguridad, y, y de ahí, todos los cantantes, fue Felipe Arriaga, también, que entre los rancheros, de aquellos tiempos, era la, la, la voz máxima, que existía, en aquellos tiempos, Federico Villa, entonces, con la misma relación, que había entre la compañía, y todo eso, pues llevé toda la crema, y nada por allá, las grandes orquestas, como Carlos Campos, Pérez Prado, Gamboa Ceballos, este, Pablo Beltrán Ruiz, toda esa, toda esa gente, las sonoras, también lo mismo, la Maracaibo, este, la Sonora Ciguaraida, Veracruz, Peceres de Plata, toda la crema, en la idea, a Bizarón, Acapulco, también, así que, pues solo así, que hay, una historia tan grande, que Acapulco, con las relaciones, también, con los artistas, porque yo nunca fui bohista, estaba en primer lugar, claro, pero yo nunca fui bohista, y siempre le he hecho la mano, a los compañeros, siempre, y hasta la vez, hasta la vez, me hablo un grupo, oye, no tiene el teléfono, del empresario fulano, fíjate, quiero ir, ahora quitar el teléfono, ¿qué te debo? Nada, 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 yo siempre soy, como digo, que hago, cada vez, déjala correr, lo mismo, los empresarios, oye, el teléfono fulano, o me contratan, mira, estoy preocupado, pero yo no sé fulano, pero en gano, mire, que te va a hacer la vida, y siempre, esa relación que hay entre, pues entre, ahora sí, que los compañeros músicos, también, claro, mira Fanny, quiero que escuches esto muy bien, y después, bueno, y ya escuchamos, de dónde nace el acopulco tropical, de la nada, de la pobreza, solamente con las ganas, de querer hacer música, y bueno, con la idea, no de ser famosos, desde luego, ellos, eran unos chicos, y muy metidos, pero creyendo mucho en ellos, sí, creyendo mucho en ellos, desde luego, cada quien tenía, su trabajo, en una ocasión, yo fui a la RCA Víctor, estuve, y cuando, cuando en la Acapulco tropical, y estaba en su apogeo, ¿no? Entro, creo fui a hablar con el maestro Magallanes, o algo, no sé qué me llevó ahí, no recuerdo, pero, cuando veo, en, en, en una de las puertas, de, y no me va a dejar mentir, Walter, está escuchando, decía, director artístico, Walter Torres, a su mecha, hasta dónde llegó don Walter Torres, a ser director artístico, de RCA Víctor, la más grande, al entrar, el, el, el cuadro más, el, el cuadro más, el más reconociente, más grande, era un cuadro, como de, que estarán, como de 30 por 30, o, no sé, el más grande que había ahí, era Acapulco tropical, más de 2 millones de copias vendidas, Acapulco tropical, por ese cuadro, de, de, de honor que teníamos ahí, la RCA Víctor. Sí señor. Después, ya, artista, y tuve la oportunidad, cuando tú dices, de director, de, de meter a varios, a varios, este, cosas, como la Pabón, que llegó con los corraleros, que después se integró el grupo, Pabón, el de Cañaveral, también, que nos hicimos buenos amigos, con todos, todos, los, 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 los integrantes de, de corraleros del Mahaguay, tuve la oportunidad, lo metí, de director artístico, también ahí, a, a, a la, a la, a la RCA Víctor, también, lo, 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 lo recomendé, para que, para el director artístico, de la RCA, también, a Pabón, que ahora es el grupo, Peñaveral, y todo eso, y así, tantos y tantos, grupos artistas, que, que, que tenía yo la oportunidad, estaba yo, pues, era el número uno de la compañía, así que, pues, se recomendaran a tantos, tantos artistas, cantantes, director, y todo eso, pero, ahora sí que, y fui, fíjate, el maestro Pucho Pérez, que es uno de los doctores artísticos, más grandes de aquí, argentino, él, él fue el que nos grabó, nos dirigió, la grabación, que de casi como de unos, 12, 12 discos, y el Carlos Franco, también, otro director artístico, también, porque nos dirigió, también, otro tanto de discos, este, Gutiérrez, y todo eso, así que, toda esa gente, Eduardo Magallanes, él no, pero siempre estaba presente, y, dice, una vez, me acuerdo que le dijo, este Pucho Pérez, ahí el maestro dice, aquí esta canción, como que le falta algo, dice, mira, de como que, que qué tal si le metemos, no, dice ese maestro, déjalos así, así le tosa la gente, así lo quieren, así que no le cambian nada, así es el grupo, así como está, así estamos vendiendo millones, y millones de discos, y así déjalos, así que, es la más bella, que tuviera cuadrada la melodía, que no, y todo eso, pero, pero sí, sí, y así que lo dije, hay otra anécdota, también, que fue, de Pedro Vargas, estamos hablando de Pedro Vargas, Samurai de la canción, uno de los, grandes de, de, con el, con el botarrón que tenía, llega a la herma, y dice, oiga, dice ahí, a, 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 dice, no hay, no hay, no hay música, no hay música mía, dice, y no hay músicos mías, dice, y por qué en Acapulco hay, dice, es que lo que pasa, que tú no vendes discos en Acapulco, pero que así vende, por eso hay, hay donde quieras, así que, imagínate, para que un, un gigante de, 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 reclamara, 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 dicho eso, así es, se vendían, iba yo a la RSA, me llevaban a veces en la noche, por trabajar 24 horas, maquilando música de Acapulco, no, no, no bastaban las maquinadoras, mandaban a maquilar a toda, a todas las compañías, mandaban a maquilar, dices, porque no bastaban, sabían traerles, y yo iba, bajaron a 24 horas, y eso, y todo eso, y salía un traje, y el traje, ¿dónde va? no, pues, va para Guerrero, aquel traje, va para Oaxaca, aquel va para Monterrey, aquel va para, para, para Tijuana, salía, salía un traje dirigiendo, de pura música de Acapulco, y Tropicana, como siquiera, fue un fenómeno, desde, de, se va así, que del disco, de Acapulco, y Tropicana, de un fenómeno, millones y millones, de discos, reportaba millones, imagínate, cuantos discos, porque siempre, nos cabe, que la compañía, no reportan exactamente, a la artista, lo que es, claro, y cuando era, el auténtico disco de oro, que nos daban, las tiendas de discos, que estaba aquí, en ese momento, en aquel tiempo, que ahora, es el mercado de discos, se llamaba, el de que distribuía, toda la República Mexicana, correcto, discos de una distribuidora, sí, entonces, este, él, cada año, al grupo que estaba, cantante, al grupo que estaba vendiendo, más que en ese año, le daban su disco de oro, sí, no, ahora las compañías, las mismas compañías, le daban un disco, a fulano, 25 mil copias, 50 mil copias, pero las mismas, no vamos a inventar ellos, ¿entiendes? y ahí, no era inventar, no, 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 no era inventar, era real, la venta real, que había de, de cada, de cada cantante, de cada artista, de cada grupo, era la venta real, que le daban su disco de oro, mi querido Walter, una pregunta, dos distos de oro, tres distos de platino, con el cangrejito, con Vicky, otra melodía mía, que yo debuté como compositor, que se llama, el mujeriego, que dice, Walter, Walter te quiere conquistar, y, ¿quién no la conoce? y ahí, claro, oye Walter, este, la pregunta, otra de las preguntas obligadas, para el señor Walter Torres, director del Acapulco Tropical, ¿cómo asimilaron la fama? ¿qué se platicaban ustedes, cuando veían, que iba como espuma, hacia arriba, todo el éxito del Acapulco Tropical, éxito inesperado, y, pero siempre bien enfocados, en lo que estaban haciendo, desde luego, ya oímos los principios, pero como ustedes, que venían, sin tener absolutamente nada, cuando les empieza a llegar todo, en abundancia, ¿cómo fueron asimilando eso, mi querido Walter? Fíjate que es muy difícil, es muy difícil, controlar la fama, debes tener, tú estar muy bien preparado, muy bien preparado, tener una, una moral, venir de, 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 tener una buena educación, y todo eso, porque tú sabes que, que la fama, ahora sí que es un alma de dos kilos, te da y o te quita, te hace grande, o de repente, pues, te cae, si no sabes controlar la fama, que luego llega el ego, el orgullo, de dinero, de repente, no tener nada, y tener, y tener fama, tener dinero, y todo eso, así que, pues, que no está bien preparado para eso, cuando fue la época. Ustedes veían, ustedes veían, por traidores de dinero, de veces de dinero. Si yo iba a tener un poquito de preparación, yo nunca terminé, en el primer año de la primaria, no sabía ni el valor del dinero, no sabía ni contar, y todo eso, de repente, me pagaba, por decir, cincuanta mil pesos, eran dos costales de harina, o dos costales de eso, de, 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 para meter cincuenta mil pesos, entre monedas, y, 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 ahora sí que nadie sabía contar, pues, ahora sí que nadie estaba bien preparado de nada de eso, así que nada más veíamos, a ver, porque ahí como el dinero ahí y todo eso, hacíamos rollites, entonces, al arelar, y lo echamos en la cabuela del carro, y, 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 así que usted, pues, así que todo el mundo hizo su agosto con, con, con nosotros, o los mismos, y no ganada después de, de, no tiene una preparación, si yo hubiera tenido los bienes abristitos, el valor del dinero fuera multimillonario no hubiera un cajón más millonario que yo ganaba mucho pero así como lo ganamos se iba parrandas amigos compadres mujeres vinos lo que si nunca nunca acepté ni yo ni que ninguno de mis compañeros les traban las drogas porque así la droga no se desnuda ninguna clase de drogas se lleva con el arte con la voz eso 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 pero así nos echamos los chuperules nuestras copitas eso sí de oro y decían no es de esto no mira mítame hasta de aquel tiempo no necesitía ni tequila puro ron brandy cuando mucho nos echamos nuestras copitas y así todos no nomás yo todos los dibujos también de siempre así yo lo tenía digo porque yo fui creado por una abuelita una abuelita una persona reversia fuerte de todo eso desde chiquillos nosotros cantábamos ahí me acuerdo una vez de que muchos dicen no que ahorita le pegan la mano de la oído a un niño y otros ya están demandando en las escuelas también le dan un corcorón y ya te demandan por abuso y que no sé qué antes los maestros tú te vas a acordar te encargaban la vara tú te llevabas la vara y con las que hacían moldes y si no con el borrador a la cabeza y si no de los diablitos de aquí y nada que que los espacios de no de él de él eduquenlos también eran los padres igual más los abuelitos que eran tan 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 estrictos así que me acuerdo que terminó la feria era unos 5 años por ahí 6 años pero cuando terminaban las ferias en el pueblo iba uno a ver que encontraba uno que moneditas y cosas encontraba unos camuchitos una cabecita de cigarros recuerden que los prendían y estábamos cuando llega mi abuelito y me ve como la cama y me voy arrastrando de la greya y me mete la mano al resconto del bobón tú sabes que cuando cuando se apagan las brasas en el bobón quedan las cruces académicos me metió la mano ahí y todo eso todo por un algún camuchito de cigarros que yo encontrar así que yo cuando creo que me quedaron ganas de probar hasta la ver no sé ni lo que es un cigarro directamente no pero ya ve que en los bailes lo primero que se hace fue un individuo se pone ahí con un cigarro así de ti de todo eso yo lo que los corro y así con esa modal que traía cuando que pedirle dinero y yo a la gente que a mis padrinos también le pedimos a mis padrinos que le besaran los pies y que le regaran un centavito que le he dado a mis padrinos y todo eso tenía esa moral tan fuerte honrada una de mis abuelitas era de las más porfistas en el pueblo trabajaba con todos ricos de ahí pero le decía doña porfirita se llamaba porfiria doña porfiria el don el don el don el don es de poca persona lo tiene ella era transquerida por todo el mundo y nosotros respetados también porque eran los hijos de doña porfirita pobrecitos pero bien cambiaditos y honrados no había casa de un rico que no pudiéramos traer a nosotros porque ahora sí por la misma honradez de que teníamos por parte el don de nuestra abuelita así yo venía con esa moral que fumar que drogas y que nada no nada de eso y lo hemos recibido a los compañeros también nada de drogas nada de eso nada y este así creció el grupo y todo eso pero sí pero sí muy difícil muy difícil de resistir esas testaciones claro entonces como te digo traer una moral muy fuerte y estar consciente de los pies que la fama y también otra cosa no caer en la avaricia también la avaricia que como los grupos de ahorita vamos a aprovechar porque los grupos de ellos mismos están con la conciencia de decir esta carrera es de paso hay que aprovecharla ya van creciendo con esa idea y antes no tú sabes que antes antes ni pensaba uno que se hace ese rico ni que eso uno era por amor por amor al arte por este sí por el cariño que tenía uno de ser admirado de ser aplaudido querido que pensaba uno en enriquecerse de esto claro mira Walter aquí tengo aprovechado no me escucha Walter dedicados todos a la familia todos dedicados a la familia al amor de la familia que casi cuando llegamos después de una gira porque antes nos íbamos a Estados Unidos nos íbamos a seis meses cinco meses de gira y pues cada familia uno añorando pues parece que es una carrera muy sufrida por ese lado de gira uno está con la familia y pues no no se puede no se puede porque primero está la música está el arte uno se casa también primero con la música claro tengo una aquí tengo un saludo para ti dice es de la señora Belta Vera Pineda salud guerreros salud guerreros dice saludos hermanote José Diego y a todos en cabina a sus radio escuchas y al maestro Walter Torres un gran ícono que a Dios gracias aún nos vive nuestro paisano su música ha trascendido y perdurará aún hoy en día entre los jóvenes e inclusive inspiran a estas nuevas generaciones e intérpretes como al controvertido paisano ingeniero Félix Salgado Macedonio felicidades a ver felicidades a todos abrazos y Dios nos bendiga es importante también saludamos voy a dar los saludos porque tengo muchísima gente conectada mi querido Walter Antonio Alazo a Jesús Álvarez a Elizabeth Jovi a Rose Alamillo a Elizabeth Jovi también a Gerardo Arguello Hernández a Lupita Castro Sandoval también saludamos a Luis Miguel Aro Gerardo Arguello Hernández a Lupita Castro y nos vamos con más saludos para el músico chiflado Silva a Yola Coronado a Belta Bravidara ya lo dije a Kexal y Sandra Diego buenos días y bueno también saludamos a Raúl Arenas el diablito mayor y también el músico chiflado una vez más Dios buenos días señor Diego y a Fanny Tejada Humberto García está conectado con nosotros Manuel Rosales Luis Armando Martínez también saludamos a Javier Santos otro compositor mexicano Exxon Reza Villan saludamos también a Pablo Hernández a Teodoro Rueda saludamos a Eduardo Enrique Pinto a Don Pedro Suna desde luego a Teodoro Rueda una vez más Gustavo Diego Patricio Servín que está con nosotros conectado a Mercedes López a Alfonso Silva a Cárdenas y a todas las personas a Oscar Vega a mi primo Oscar Vega a Cali Sánchez buenos días también a Patricio Servín a Asia de Castrecón a Fer Arroyo a Ulises Torres Venancio a Miguel Alejandro Ahumada Cali Sánchez una vez más está con nosotros Lucy López y a todos ustedes que están conectados con nosotros mi querido Walter que hay en tus nuevas producciones mi querido Walter que estás haciendo estás metido en los estudios que viene y de tus presentaciones háblanos un poco de ello por favor bueno pues sí bueno muchas presentaciones mucho trabajo a Capulco Tropical ahora sí que como somos buenos bonitos y baratos así que tenemos mucho trabajo por lo que quieran toda la República Mexicana ahorita pues tenemos calendario y lleno ahorita diciembre siempre cada año cada año desde que empezamos el mes de diciembre siempre trabajamos 29 días ahorita me faltan 5 días para llenar ahorita el mes de diciembre también porque siempre descansamos 24 y 25 son días familiares que eso no lo trabajamos ni por nada del mundo el año nuevo sí lo trabajamos trabajamos también el año nuevo entonces pero ahorita me faltan 5 días para llenar el 3 de diciembre y este mucho trabajo lo que es el Estado de México mucho trabajo lo que es ahorita en el DF también tenemos muchos contratos ahorita también lo que es pero para mí el mercado más fuerte más fuerte es el Estado de Puebla los poblanos los poblanos no me abandonan aquí como en Estados Unidos en pueblos en ciudades en barrios son gente muy guapachosa y siempre están con nosotros en Acapulco y en Oaxaca también lo que es Oaxaca lo que es Veracruz voy a estar ahorita creo que esta semana estamos aquí en San Luis Potosí tenemos lo que es el Estado de México también ve que es tan grande gente tan alegre tantos eventos también que tenemos muchos contratos lo que es el Estado de México y ya tenemos la gira para Estados Unidos ahorita en el mes de febrero que nos vamos cuatro semanas vamos a empezar por acá por Arizona tenemos un día ahí en Phoenix luego de ahí nos vamos para Nuevo México y luego vamos a estar también allá otro día también allá en Colorado de ahí nos vamos para Chicago también vamos a estar tres días un fin de semana en Chicago y ahí parece que nos vamos dos semanas dos o una semana para Nueva York y por ahí vamos a estar cuatro semanas de febrero a todos el chanazo del alma que nos acompañen allá que estén con nosotros y este pues que preparen las camitas en California tenemos un paso de músicos ahí y querido Guelper California ¿qué pasó con California? con ellos allá con la confianza que somos gente sencilla gente que agradecida con nuestro público también por tantos años que nos han apoyado 46 años ya de vida artística el homenaje que mencionan aquí en teatro metropolitano sea México los teatros más importantes aquí de nuestro México por los 45 años ya está el video a la venta también ya fue a través de las redes ya está el evento profesional ya está el de los 46 años también ya está José Alir también en el mismo metropolitano también y había los 47 años en el mes de abril que vamos a estar ahí también en la metropolita como son llenos totales pues ahora sí que nos nos invitan para estar en ese teatro tan importante de nuestro México cuantos todos los mexicanos siempre pues ahora sí que la gente quiere mucho los niños las nuevas generaciones las nuevas generaciones ya los niños es una locura los niños bailamos bien llevamos bien el río el canelito playero y los abuelitos que antes que eran niñas pues que crecieron con ese canelito con todos los hechos que ya pudo que quedaron con el abuelo pues recuerdan muy bien la música van a los eventos suspiran lloran pues recuerdan tantas cosas que nos cortican tan bien que se conocieron con su pareja que se casaron que este que le robaron el dinero a su mamá para irse a ver al baile de Acapulco Tropical que tiraban los portones para tirar las barras por todo para entrar a ver Acapulco Tropical nos cortican tantas cosas de gente que eran estudiantes que ya no son profesionistas que son pues ahora sí que hay gente importantes y este que pues crecieron con la música de Acapulco Tropical si recuerdo que este ahí en en Morelia Michoacán ahí donde estaba la central de autobuses en la parte de arriba había un centro de baile y ahí tiraron todo las recas todo y mi querido Walter quisiera escuchar de tu parte porque mucha gente está pues te ha seguido durante muchísimos años tus éxitos no podemos decir fracasos porque nada de fracasos en Acapulco Tropical siempre éxito siempre como número uno también está Neftalí Méndez Vega saludos a Walter y al Acapulco Tropical de parte del director del Coyuca 2000 desde luego y gracias Neftalí a Lupe Castro Sandoval en California se presenta otro Acapulco Tropical amigos del alma compañeros un saludo cariñoso hasta la costa de Benítez saludos cariñoso allá a todos los compañeros músicos saludarlos también bueno a través de ti los saludamos ahora que pasó el día 22 del músico un abrazo cariñoso también como no sabes que quisiéramos escuchar Walter sé que ha habido muchísimos muchísimos reconocimientos homenajes y tributos en vida al Acapulco Tropical háblanos del que más te ha emocionado hermano porque hace poco yo estaba enteradísimo de todo eso hasta me invitaron pero no pude ir no me dicen tú como guerrerense debes estar en México en este gran evento que se le va a hacer el homenaje al Acapulco Tropical pero mis ocupaciones no me dejaron mi hermano háblanos de ese maravilloso evento donde todos cantaron la música del Acapulco Tropical por favor fíjate que sí fue una cosa muy hermosa hasta se me quebrantó la voz tenía una una lagrimita y todo eso de ver la emoción de la gente gente de diferentes edades ahí en el teatro paradas o accionando al Acapulco Tropical fue una emoción muy grande también y luego que también hicimos funciones también invitamos a las nuevas generaciones los músicos rockeros como los de abajo que es un grupo que es un grupo que a nivel internacional son unos ocupados como Charlie Montana también esos son estilos diferentes estilos de la gente joven en la juventud y tocando esa música luego también estuvo Tex Tex lo de la matita vecindad que son grupos rockeros de diferentes estilos y también tocando la música del público tropical no fue una emoción muy grave que se oían una cosa tremenda se oía ya te digo que el video va a salir la gente que lo compre imagínate esos grupazos con todas sus instrumentaciones y todo eso tocando por decir cangarrito playero imagínate nada más luego tocando la de Walter luego los de abajo hicieron un arreglo de la melodía de cabaretera también la melodía que también pegó con nosotros mucho hicieron un arreglo muy bonito también hicieron un poema y yo no, no, no fue una emoción grande que sí se me quebró la voz no, sí cómo no y luego al final y fueron tantos cantantes también bonitos que digo con unos cerrones y todo eso ovacionando a la caputa y cantando nuestra música que al último creo que sí viste el video que por ahí ya lo han sacado todo ese grupo arriba del escenario cantando en la caputa tropical y todo eso no fue una cosa pero increíble no, fíjate que Fanny algo que preguntarle porque queremos preguntarle cómo llegó la del vestido rojo aquí con Walter y algo que quieras preguntarle por favor mi querida Fanny bueno más que preguntarle escuchando su historia musical todo lo que ha vivido Walter qué es lo que te queda vivido qué es lo que tú quieres vivir todavía con Acapulco tropical ¿cómo me dijo? sí qué es lo que quieres vivir o sea qué te falta vivir en Acapulco tropical para estar así tranquilo para estar lleno de todo esos vivencias porque tienen bastantes por ejemplo la de lo que yo les pido es vida éxito tengo la gente me sigue apoyando mucho siento que Acapulco acá tiene fuerzas para varios años más vida nada más vida salud pues ahora sí que lo demás pues ahora sí que tengo tengo mi hermosa familia tengo viñetas ahí que son nueve mujeres de cuatro artículos para caballeros y todo eso tengo tengo una vida pues pues no no en la verdad porque te digo yo no 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 caí en la avaricia de 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 dinerito que me cae me lo das con mi familia salgo a pasear y tranquilamente sanamente no le debo nada a nadie así que agarro luego acá mi precioso Acapulco me pongo mi borachito mi llor mi playrita y ando caminando por la playa así tranquilo como 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 todo ser humano de de este que que no le debo nada a nadie yo soy amigo de todo ahora sí que mi canción lo hice de amigo de toda la humanidad y este así que no 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 me siento que no no me falta nada salud tengo me siento muy bien me siento joven todavía sigo inspirado sigo haciendo música de ese disco nuevo son cuatro cinco melodías mías también de ese disco que que lo tiene hacer Acapulco Hermoso es mía este Floripata Campay también es mía que es de disco nuevo Mario Marino un amigo que dirige un grupo de poblano de ahí de Santana California que siempre están con nosotros vamos para allá nos hacen nos atienden como reyes nos atienden muy bien saludos a la comunidad poblana y a la gente de Santana paisanos de Guerrero también y este saludos allá para amigo Tito allá en Sacramento también este que siempre está pendiente de acá de la Capulco Practical este y es muy amigo ahí de ustedes también claro entonces este pues así que todo no me falta tengo vida salud éxito y que el pueblo nos siga apoyando que bonito es lo bonito que bonito oye Walter quiero hacer una pregunta porque no quiero que no quiero que se vayan a entrevistas en hacerte algo personal ¿cómo fue el encuentro con el maestro Ray Conniff? platícanos un poquito de eso ¿cómo? un poquito más reyesito porque como que ando medio sordo el otro día nos dijiste que una vez estuviste junto con él creo actuando o algo así con el maestro Ray Conniff ¿cómo fue la experiencia? Ah bien fíjate bueno te digo Acapulco Tropical ha esternado con toda la crema innata de todo primero surge Acapulco Tropical si había grupos mexicanos que iban a Estados Unidos iba el grupo mexicano pero iban así espontáneamente y iban nada más así después que tengo Acapulco Tropical ya se empezaron a ir más más grupos de aquí para allá y luego cuando llegamos nosotros allá podemos poner los buquis ahí tocando ahí en San Pedro Salón de San Pedro ellos estaban ahí tocando ellos como grupo local para que Acapulco Tropical prestara el equipo porque los buquis pero que has tocado los tigres eran grupos locales también ahí los huracanes del norte eran grupos locales los que ellos se hicieron también ahí en Estados Unidos eran grupos locales y todos los que reinaban allá en aquellos tiempos que ahora sí eran los grupos norteños los clásicos como los alegres de Terán como los los roncos de Reynosa como este como se llama los relámpagos del norte entonces eran los los que reinaban en ese tiempo por allá entonces caminantes también se hicieron en Estados Unidos también eran grupos locales de Acapulco cuando llegó ya en plan estelar todo eso así que y así siguieron todos ya los grupos empezaron a surgir ya más ya se hizo la onda grupera allá y luego y luego cuando en un fue eso creo parece que fue como en los ochenta y tantos que tocamos allá en el centro de convenciones de 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 Las Vegas con Ray Coni y lo terminamos también con el rey del country este Freddy 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 también ahí estuvimos en Las Vegas también en el centro de convenciones imagínate nada más Acapulco tropical un grupo tan sencillo un grupo pues ahora sí que si tenemos algo además tiene algo Acapulco tropical ese ritmo que incomparable de ese así que estaban en el centro de convenciones a reventar Ray Coni Acapulco tropical Dios mío hasta nos temblaban los pies con el hijo y con el rey con era era lo icónico que sus coros y todo eso era un orquestón ahí de veintitantos treinta y tantos músicos con sus coros y todo eso y Acapulco tropical seis chamacos ahí a arriba del escenario y haciendo bailar a tanta tanta gente y todo eso así que es una cosa pues increíble que no creo que ni un grupo mexicano y si no que me lo digan aquí haya enterrado con Ray Coni en alguna ocasión no yo tampoco lo creo no creo históricamente no existen estadísticas más que ustedes mi querido Walter esto otra pregunta obligada hermano qué hay qué opinión y quiero escucharlo de propia voz y de tu parte a todos los grupos que están trabajando con el nombre de la Acapulco tropical mira la cosa yo no me enojo porque toquen mi música al contrario me da gusto yo voy a los pueblos así y los grupos de los pueblos me dicen oye nosotros tocamos su música hermano no te enojas queremos grabar en fin entonces mira mientras ustedes respeten el nombre del autor y de los intérpretes no hay problema al contrario me da hasta gusto los sonideros también dicen oye también cuando te calles el ambiente ponemos música tuya y se hace el ambiente grande lo malo es que tratar de usurpar el nombre de engañar a la gente de decir no que somos que estuvimos y todo eso nada es un delito es un delito primero porque pues ahora sí que como tú dices un hombre tan grande como Acapulco tropical un hombre que todo mundo todo mundo debe quitarse el sombrero respetar porque yo me quemé ahora sí que el cerebro para la música junto con mis compañeros para hacer ese nombre tan grande y mantenerlo porque es lo más difícil así que 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 yo que no es Acapulco tropical que no es eso que no es lo otro que 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 y y que todavía todavía que 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 Acapulco pulado Acapulco perengan Acapulco pero que no traten de que nuevo Acapulco tropical que no engañen eso este y todo y ahí en Santana ahí por esa área hay fábrica de 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 grupo ando un grupo ahí que yo ya le hablé varias veces un tal este ahí no me acuerdo cómo se llama y ahora advertí varias veces mira deja de estar haciendo esas cosas según dice que es paisano que lo dudo porque los paisanos tenemos vergüenza tenemos dignidad los músicos que regresen no andan ahí imitándole a nadie ni tratando de engañar todos tenemos dignidad respeto tenemos ética y así deben ser todos los grupos antes cuando había un grupo que 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 simplemente que imitara otro nada más que nada más pues salió mi compadre Rigo 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 Tobás con un estilo diferente cuando él iba a tocar mi música o yo iba a tocar la música de él y así tantos y tantos grupos de orquestas había cientos de orquestas pero cada orquesta tenía su estilo su propia música su su iban a andar imitando o tocando la música de otro había respeto había había dignidad es lo que debe de tener un artista que ser digno digno de merecer el respeto del público y de los demás compañeros así que ese es el grupo ya lo traigo se estaba platicando que ahorita ya se está formando porque en México también ha sido una piratería de mil diablos y no no obstante y por una miseria nada más que no les va a alcanzar el día de una demanda no les va a alcanzar para su padre el nombre de un artista es un delito federal no alcanza ni fianza son veintitantos años de cárcel yo les digo no lo hagan señores piensen en su familia sus mujeres sus hijos tengan vergüenza de que cada rato le estén mentando la mamá de que el public dice nadie no tienen vergüenza no respetan a su familia los padres creen que no le dicen hijo hagas esto porque es un delito el día que lo agarren a cáncer que va a pasar con su familia yo me los tengo tantito les advierto que van a poder una demanda tanto aquí en México como en Estados Unidos que las bien son más respetuosas el día que yo quiera los aplazo con lo que sea tú crees que van a decir no que nos hicimos que piensen que porque están ahí en Estados Unidos la ley los va a respetar cuando uno registra un grupo es a nivel internacional a nivel mundial no puede haber un acapulco de Francia un acapulco de España un acapulco tropical de Estados Unidos nada se repite el ritmo una canción una melodía como si el autor lo registra y esas van en todo el mundo no puede haber que van a Estados Unidos y la grabó su nombre son nombres registrados ya yo tengo mi nombre registrado desde el año 77 que registré el grupo se dio en el 33 pero registré en el 77 todo mi registro como caputo tropical como conjunto de apuro tropical de guata torres como el monso del sótico tengo 5 registros precisamente por la piratería tengo registrado el nombre logotico también entonces que van a hacer esos individuos del día que yo me decida hacer una demanda allá en Estados Unidos que ya son demandas millonarias que puedan hacer entonces yo les salvié ya salvié 20.000 veces pero ahorita ya estamos sobre no sé si lo han visto a través de las redes grupos originales unidos contra la piratería aquí en México ya está por salir la orden se está demandando el derecho del autor también por registrar nombres parecidos que hay un hay un párrafo ahí que dice en el derecho del autor que no se puede registrar un nombre igual ni un nombre parecido que confondan a la gente entonces ya estamos a ir la orden aquí para el derecho del autor que ya debe quitar todos los nombres parecidos y no registrar un nombre más para eso ya está la pgf ya metida ya está entonces ya va a llegar la orden de los cámaras diputados también para que se acabe toda esa piratería también porque ya ya se degeneró la música ya es un degenerio ya todo eso ya los niños van creciendo con esa idea también ya de engaño de todo eso entonces ya es una cosa que ya no se puede soportar ya entonces yo voy a hacer mi corazón gran también pero ya están advertidos ellos todas esas piraterías tanto de aquí de México como de Estados Unidos también de que yo ya les advertí el día que ya no les va a quedar con sorpresa ni sonrían me decir oye van a venir y decir oye mira que amigos porque tanto los familiares son alcahuetes también porque están viviendo de eso y tanto como y más también los empresarios empresarios también que en vez esos grupos se aprovechan de la necesidad de esos grupos que por ganar un dinerito más se aprovechan de ellos y hacen su agosto los presentan como grupos originales y compran como si fueran las taquillas como si fueran grupos originales y hacen su agosto mientras que el grupo le da una miseria y ellos llevan toda la tajada grande esos empresarios también van a caer van a caer porque también es un fraude que están cometiendo para la gente wow bueno mi querido Walter antes perdón Fanny anteriormente este antes de que nos pusiéramos en esta transmisión al aire yo le estaba platicando a mi querido Walter Torres tenemos estudios de grabación y le dije a Walter que aquí me había llegado un grupo ante estamos hablando de unos 6 años 7 años atrás pero traía el nombre del Acapulco Tropical entonces yo como profesional y como gente que estoy en serio en esto desde hace muchos años y luego estamos trabajando para una de las compañías más grandes de producciones discográficas aquí en los Estados Unidos me llegué a este grupo pero me traía el nombre el nombre del Acapulco Tropical ahí venía un poquito disfrazadón pero le dije a este cuate y muy bien lo sabe lo sabe Walter lo conoce y también le advirtió personalmente a esta persona le dije mira yo sé que me estás pagando muy bien por hacerte la producción pero mientras tengas tú el nombre del Acapulco Tropical aquí no te grabo no pero porque no porque no te voy a grabar hay que tener respeto no que Walter ya me autorizó y que tengo una carta entonces tráeme la carta y si viene esa carta por medio de un abogado y todo notarizado te puedo grabar pero si no mínimo yo necesito hablar con Walter para ver si te autorizó usar el nombre del Acapulco Tropical porque como músico y como conocedor de este negocio y hay que y sabiendo que debemos de respetar en primer lugar el éxito el trabajo y todo lo que el legado musical que el Acapulco Tropical por años nos ha heredado ahora sí musicalmente hablando a todo mundo no quiero yo caer en la mentira contigo grabándote y yo como productor del disco decir que eres el Acapulco Tropical se molestó este muchacho no quiso grabar conmigo posteriormente viene y me dice bueno que como me vas a llamar y ya le di el nombre le gustó y lo grabé pero sí siempre he sido yo respetuoso de no ser yo parte de la usurpación de un nombre de un artista de un grupo ¿no? entonces yo se lo comenté a Walter mi querido Walter y ya le dije de quien se trata de la persona dice oh yo ya hablé con él estuvimos hablando ya le advirtió Walter a esta persona y entonces yo no sé si siga trabajando con el nombre del Acapulco Tropical o no pero yo mi producción discográfica no la hice con el nombre del Acapulco Tropical siempre respetando todo lo que ha hecho el señor Walter a través de muchísimos años con esta agrupación que ha quedado en la historia del Acapulco Tropical así ha sido mi querido Walter pues mira mira sigue trabajando ese individuo ahí sigue trabajando hay lugares que me vuelcan que nuevo Acapulco Tropical que nuevo este que nuevo que no no se puede ocupar el nombre como y luego la cosa que si ya le ponen nuevo encabezando ¿me entiendes? le ponen allá un nidito nuevo por aquí y Acapulco Tropical o nuevo Acapulco este Acapulco el otro Acapulco eso no bueno como tú dices no se puede ni se debe ni se puede pasó también aquí aquí fíjate como tú dices que los medios llegan y engañan un grupo también se llama nuevo Acapulco también y un programa aquí de un programa de televisión de una televisora aquí de nombre todo eso a un individuo que le dio dinero y todo eso para que lo metiera lo anunció como nuevo pero así Acapulco Tropical y ¿sabe qué le costó? yo me di cuenta a hablar a la compañía que ¿cómo era posible? que una compañía una ola televisora tan importante se prestara para ese engaño y dicen que lo engañaron el productor lo que le pasó que corrieron al individuo ese de la televisora lo corrieron porque no tomó en cuenta porque se prestó para ese engaño así que así que 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 sí pasa y también ellos hicieron ese individuo le dice ¿cómo se llama? no sé si me recuerda me recuerdo la onda con ese individuo que anda usando el nombre allá en Estados Unidos yo lo sé pero yo lo sé pero con respeto no lo digo entonces pues sí así llegan con el engaño llegan con los empresarios también no que yo soy que tengo permiso no te preocupes y que Walter Torre le llegan y los engaña cuando yo voy y le reclamo a las empresas bueno oiga que ese individuo me engañó y todo eso me tiene una bronca que la gente me hizo encima y todo eso pero pero sí así es la bronca es la única forma que tienen ellos no tienen ellas no tienen no hacen su propia música no tienen estilo no tienen nada no son músicos porque un músico para empezar primero tiene que un grupo crear su propio estilo yo les digo aquí los grupos que me dicen hoy dame un cortejo que debo hacer para empezar su propio estilo su propia música su propio repertorio no estés imitándole a nadie porque no vas a pasar de eso nomás de ser un pirata de ser un individuo que está viviendo bajo la sombra nunca vas a salir de ahí y nunca vas a ser un hombre que te pueda sacar de pobre que te pueda sacar que te saque al éxito y todo eso siempre vas a ser la sombra de fulano perengano siempre vas a ser ah toca bien pero toca la música de fulano ah pues esto fue bonito pero toca la música perengano se parece con su trano y nunca vas a pasar de ahí nada más así es Walter yo lo digo abiertamente y con todas las palabras mientras haya un baile un evento y donde se presente el Acapulco tropical mientras no esté la presencia del señor Walter Torres es un total fraude ¿no? desde luego yo pienso ¿qué piensas Fanny? pues yo pienso también que sí claro que sí es muy delicado eso amigos no lo hagan una cosa es que uno uno como músico a veces en las fiestas toque algunas melodías de algunos grupos ¿verdad? porque así así es el baile es el baile pero una otra cosa es que diga uno que uno es el que el nombre del grupo entonces sí tiene que tener mucho respeto a eso y duró con ellos Walter duró con ellos Sí Soni Hernández Espinares saludos al señor Walter Torres desde Toluca y que siguen los éxitos le dicen al señor Walter Torres también saludamos a Luis Holguín a nuestro brother que está conectado con nosotros a David Shalom el respeto al derecho ajeno es la paz y punto me dice Nadia Medina aquí tengo esta hermosa mujer Nadia Medina David Shalom ya lo dije Albert Granados Rafael Sandoval Luis Holguín Chely Morales también saludamos al señor a ver a ver bueno a todos los que estaban con nosotros dice MD que es Santiago Papasquiaro desde allá dice MD que no sé si es una banda o un grupo no sé el Divino Salvador sí acá en California se presenta un nuevo Acapulco Tropical y ya empiezan a piratear al nombre no desde hace rato los están pirateando no desde que ya ahorita Lili Hernández buenos días amigo Walter Torres saludos fiel Acapulco Tropical desde luego nombre tantos seguidores que tiene don Walter oyes Walter mi querido Walter mi querido Walter ajá ¿estás todavía por ahí? ¿o ya te dormiste? sí aquí estamos aquí estamos bueno ok mira qué rica entrevista ¿no? sabemos que tienes un público vasto enorme enorme y desde los Estados Unidos hasta la Patagonia toda la gente que habla español ¿quién no ha bailado con la música de la Acapulco Tropical? pero háblanos un poquito sobre la del vestido rojo Cardal por favor el vestido rojo los compositores son cubanos son dos hermanos se llaman los hermanos de igual precisamente como estamos en la sociedad de autores y compositores también soy compositor así que yo la melodía y también la oí también allá un disco que compré en Nueva York también oí la melodía y entonces pues yo sí que me la traje la grabé y todo eso y resulta que ya investigando para salir el disco a la vez de quién eran los compositores y entonces eran los hermanos ahora sí los hermanos de igual yo lo que hice investigué y resulta que estaban predicando aquí en México y estaba en la sociedad de autores y compositores también entonces fui yo por allá y les pedí permiso que se podía grabar la melodía son agarreros diferentes diferentes agarreros a lo que tenían allá y tenían pues como cha-cha-cha y rompetas y todo ese rollo entonces si me dieron el permiso grabé la melodía con permiso de ellos claro poniéndole su nombre respetando siempre el autor que es lo que se debe respetar siempre pero fue una regla de Acapulco Tropical y cuál fue la sorpresa tanto para ellos como para nosotros de que fue un trancaso es una melodía clásica de Acapulco Tropical y la gente lo pide por nosotros no lo pide por ellos claro ni la radio ni la internet ni la radio donde la toca la toca por Acapulco Tropical algo diferente un estilo diferente que le pusimos oye Walter dice el maestro y a Roberto Belester que se necesita tu presencia en la sociedad de autores así es voy tantito para allá pero también con tantos compromisos que tiene también ya sabes que es un ejecutivo de la sociedad de actores y compositores también también ya le grabé apenas de que acabo de grabar una melodía también y este también a él y pues amigos del alma compañeros siempre que voy para allá le pido consejos y pues me lo da mi orientación y todo eso oye Walter y a mí y a mí cuando me vas a grabar pues también también que vaya para allá por el mes de abril voy a estar por allá que bueno que nos dices el febrero empezamos acá para este lado de para acá ahora sí que de Arizona para acá para Nueva York regreso a México trabajar tres semanas de marzo la última semana de marzo nos vamos pero no sé si vamos a empezar por California o vamos a empezar por allá por este por Utah por allá por ese lado por allá y este pero lo que es tres semanas de abril vamos a andar por allá y así tapamos y venimos vamos y venimos pues también correcto quiero que cuando llegues a California eso te iba a preguntar cuando venías a California porque quiero este ahora sí quiero amarrar el compromiso contigo mi querido Walter quiero tenerte aquí a mi lado en otra entrevista que va a ser súper interesante que visites los estudios de la mejor radio porque sería otro día inolvidable con el Acapulco tropical sus historias su biografía su música todo lo que ha hecho el Acapulco tropical no se puede contar voy a llevar al mínimo unos 500 videos unos 500 discos playeras voy a llevar tantos recuerdos de Acapulco tropical para de ese público que tiene tan hermoso tan bonito y esa gente que ha estado llamando ahorita también pues lo que quiere que nos vean actuando Acapulco tropical Walter Torres saben que ahora sí que con todas confianza van a escuchar los éxitos van a escuchar todas las melodías que tienen en su corazón con las que crecieron se enamoraron todos los éxitos los van a escuchar siguen vivo y a todo color con la voz de Walter Torres y pues ahora sí que siempre ha habido dos voces aquí en Acapulco tropical también con toda confianza no tardamos ni un segundo en compraserlos en dedicarles y pues nuestro cariño nuestro agradecimiento nuestro amor para toda esa gente que ha seguido nuestra carrera y no nos vamos a acordar nunca siempre vamos a seguir porque aquí han surgido ritmos han seguido estilos pero Acapulco tropical siempre con ese estilo que a la gente le gustó y hasta que la muerte nos separe nunca vamos a desplazarlos que bueno Luis Monza dice lo siguiente si no está el maestro Walter Torres no es Acapulco tropical Ulises Torres Venancio la historia de Acapulco tropical de Walter Torres está para ser un libro pero un libro así grueso por tantas vivencias tantas historias que nos podría platicar mi querido Walter Torres vividas a través de muchísimos años ¿no? en los estados unidos en en este en México ¿cómo llegan con el gordo delgado? por favor ¿nos podrías decir? oh te mando saludos el gordo delgado es el magnate de 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 no nomás de la de la música en estados unidos sino también el empresario de 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 el empresario más grande que ha dado la unión americana allá de 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 los eventos precisamente él pues al éxito de Acapulco Tropical empezó a investigar y todo eso y aquí una una persona que me 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 contrató yo creo que esta semana aquí la 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 señora Chucha Chucha Rodríguez este pues él tenía su vecino de contrataciones aquí en México si la la contactó en Acapulco Tropical la señora y me llevó la primera gira hizo contrato allá con el gordo delgado y no pues ahora sí que todo el hotel Alejandría que está en el centro no sé que todavía existe era ahí donde llegaban las grandes estrellas de la oficina toda la planta de un piso era la oficina de 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 y y este y ahí cuando llegamos al aeropuerto y él siempre daba una categoría a sus artistas siempre nos recibía en el aeropuerto con limosinas y todo eso entonces llegó hasta un poco tropical del aeropuerto estaban las limosinas esperándonos ahí y nos llevó directamente o sea no teníamos una suite completa de 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 que 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 nos dio señor y él fue que nos llevó por primera vez allá al palerio al palerio y también estuvimos en el millón dólar también estuvimos ahí ya saben que también ahí era pues grandes artistas también ahí en la quinta y y la 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 entonces pues ahora sí que él fue quien me llevó la primera vez y ahí lo presentó él fue que me llevó a Nueva York él fue que me llevó todo a San Francisco el casino petrolero de San Francisco en fin todos esos lugares y pues era toda una dinastía también sus hermanos grandes empresarios también cada quien tenía sus plazos y todo eso y fue la primera vez que me había el gordo delgado que yo tenía su santa gloria y y te digo una 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 eminencia en la cosa de 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 artistas y de boxeadores luchadores y todo presentaba todo el gordo delgado que yo tenía su santa gloria y sus hijos su familia sus nietos y toda su familia un agradecimiento también porque también nos trataron muy bien cómo no mira este me dijo que te diera tus saludos sus saludos este dice cuando tengas a walter por favor dámele saludos a rury arenas de los diablos y rury arenas también también estoy con él porque también hace sus eventos y no invita a que a poco troficar que era los amigazos del alma también pues él también era parte de la compañía también del gordo delgado también desde luego desde luego mira y te doy la noticia el adelanto rury arenas tiene ya con nosotros aquí en la radio casi 5 años si y te amenazo con otra super entrevista con rury para el próximo jueves ojalá que estés disponible para el próximo jueves a las 6 de la tarde porque él está de 6 a 9 de la noche y vamos a amarrar esta entrevista aquí dependiendo de tu tiempo si no si vas a salir a trabajar vas a salir desde el jueves pues la ponemos para otro día pero tentativamente estábamos hablando con rury arenas que si te pudiera entrevistar el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde porque él tiene otro público y sería interesantísimo que accedieras a esta entrevista con rury arenas el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde estamos hablando 8 de la noche contigo podríamos hacerlo rury estamos fuertísimos ya sabemos vamos a recordar tiempos hermosos de esas giras que hacíamos también para allá ya me va a tardar con tu grupo y también hacías esos eventos y ahí estamos por el jueves o sea capuzo tropical estudio y del espíritu santo claro Fanny ya para irnos casi nos está ganando el tiempo que más puedes preguntarle a este hombre que se la sabe de todas a todas en la cuestión de los grupos y los bailes los eventos que le preguntas a Walter bueno más que preguntarle yo quiero decirle que estuvimos muy contentos con él que es un honor tenerlo y este nunca pensé poder vivir este momento pues toda la vida toda la vida con la música también en la familia y siempre con esa música tan bonita que de ustedes y todo los recuerdos y que se yo entonces nunca pensé vivir este momento muchas gracias Walter por darnos estas pláticas tan interesantes y por enseñarnos gracias a ti mucho éxito para tu orquesta también ¿cómo se llama tu orquesta? cuando vayamos por allá nos invito y esperamos por ahí claro que sí mi orquesta se llama sentimiento latino ¿cómo se llama la orquesta? sentimiento latino dilo por favor otra vez sentimiento latino se llama sentimiento latino saludos a tus compañeros un abrazo cariñoso y invítenos más para allá tiene mucho que nos vamos a Ciudad Juárez a Chihuahua también por ahí pero en los 70 o 80 o 90 pegamos muchísimo por ese rumbo un abrazo cariñoso y pues ahí queda la música de Caputo Tropical para que la tuya la gente en complacencia de ahí en su radio y pues también acá para acá para la gente de toda la Unión Americana también así que de todo el mundo de todo el mundo porque pues en esas radios otra vez en las redes se escuchan todo el mundo así es saludos de parte del señor Carlos Coronel para Walter Torres me dice don Carlos David Shalom la frase del día nunca pensé vivir este momento autor fan y tejada desde luego buenísimo no yo qué más puedo decirle qué más puedo decirte mi querido paisano me siento honrado para verte tenido casi dos horas aquí en la mejor radio fueron momentos que se fueron los minutos así rapidito hay mucho que hablar contigo esta es una es la primera de muchas entrevistas que vamos a tener por favor ya tienes mi teléfono personal ya tienes la radio cualquier cosa que esté haciendo la Acapulco Tropical por favor comunícate conmigo yo tengo aquí de cerca a tu hijo con el cual vamos a estar bien conectaditos para que nos esté dando pormenores de todo lo que está haciendo la Acapulco Tropical sus nuevas producciones sus eventos háblanos háblanos de repente de donde vayas a estar donde estés y absolutamente que levantamos el teléfono para tener una charla contigo desde el lugar donde te encuentres y tienes una ventana enorme con nosotros para promover tus eventos en cada lugar que vayas háznoslo saber para invitar la gente para que te vaya a visitar y baile al ritmo de la Acapulco Tropical mi querido Walter Torres ha sido un gran honor para nosotros como gente de radio y aquí en la mejor radio con todas las personas que colaboramos colaboramos aquí en la mejor radio siempre estaremos agradecidos de este momento que ha marcado historia y será siempre inolvidable aquí en la mejor radio con tu presencia mi querido Walter Torres gracias gracias por la oportunidad a Capulco Tropical y a tanto y tanto grupo acá donde estamos en los paisanatos del agua también Oscar aquí y por darle oportunidad a pocas radios se dan la oportunidad de que el público es persona así que así vivo de vivo saludarlos así con el cariño siempre con el agradecimiento que todo artista debe tener para su público porque sin ellos no somos nada así que gracias voy a dar la oportunidad de que mis compañeros músicos pues se saluden les de la oportunidad de saludar también a su público pues gracias gracias y el jueves allá con Rubén un cariño cariñoso un abrazo cariñoso y pues estamos presos para charlar con él también y recordar tanto a él tan hermosos como no mi querido Walter una vez más gracias siempre agradecido gracias que Dios te siga bendiciendo te dé salud y pues ya éxito para que lo pido si ya el éxito lo has tenido a manos llenas que Dios te dé salud y te bendiga siempre en tu camino como músico y siempre defendiendo los derechos de todos los artistas y los músicos en no poder que no sigan usurpando los nombres de muchas agrupaciones hay que tener absoluto respeto por todo lo que ha hecho mi querido Walter y todos los artistas que también y grupos también que hay muchas clonaciones pero dejan mucho que desear pero vaya mi querido Walter ha sido un placer enorme tenerte con nosotros este día gracias que Dios te siga bendiciendo un abrazo hermano gracias y le digo a los empresarios que Walter está vivo todavía que necesidad tienen de caer en la tiratería y ya sabes que yo soy bueno bonito y barato como la carne de gato gracias hermano que Dios te bendiga gracias si me da chance de dar un teléfono también de dar mi teléfono para la gente que quiere saludarme quiere contratarme también si todavía tenemos chance si correcto adelante Walter mira mi teléfono para contrataciones tengo 12 es 1 es 0173434 55012 0173434 55012 no me gusta repetir las cosas 0173434 55012 y el otro es 0173434 56082 56082 y mi celular es triple 7 162 9565 triple 7 162 9565 ahí están las horas las 24 horas la gente que quiere saludar así que con toda confianza estamos presos para atenderlos claro y todas las personas que por ahí se les fue el número yo tengo todos los números del señor Walter Torres, todas las personas que por ahí se les fue el número llámenme yo les doy ya con autorización del maestro y les damos su número para que no pierdan la conexión con él si quieren contratarlo, hablar con él, cualquier cosa está abierto como siempre nuestro querido Walter Torres gracias hermano, que Dios te bendiga gracias, gracias, igualmente adiós Manny adiós, adiós Walter, muchas gracias adiós Diego, aquí dice Ulises Torres dice las redes sociales Facebook Walter Torres página oficial Acapulco Tropical de Walter Torres oficial para que todos ustedes los pasen por ahí por la página y se den cuenta de todo lo que está haciendo Acapulco Tropical y sobre todo pues Walter en este caso este Diego también tenemos este antes de despedirnos tenemos mañana entrevista con este con este gran compositor Javier Santos este tenemos una entrevista con él y también no sé Diego pero Patricio Servín también va a estar con nosotros el viernes va a estar con nosotros el viernes Patricio Servín que te queda como aprendizaje esta esta plática que tuvimos con Walter Torres mira me queda como aprendizaje lo que tú has dicho lo que tú me has dicho siempre el éxito viene donde menos lo esperas y de quien menos lo esperas y y no sabes tú la fórmula o sea no 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 hay una fórmula no hay decir es que hicieron esto y esto fue simplemente el creer en lo que uno hace el creer en lo que en lo que poquito o mucho tú haces y eso yo pienso que eso es todo eso fue Acapulco Tropical empezaron con una una seguridad en ellos como dijo Walter con con pues con unas maraquitas con un este con un tamborcito o sea con un tanque de gas con un tanquecito de gas como como se encerró exactamente entonces a mí me encantó eso y y no te queda otra más saber que no es lo lo bueno o lo o lo 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 caro o lo lo que lleva el éxito lo tan letrado en la música ¿no? exactamente el amor que tú le des a eso que vas a hacer sí y lo difícil de esto mi querida Fanny como este nos lo expresó mi querido Walter Torres no es tan difícil cuando se empieza a llegar todo ¿no? lo difícil es saberte controlar y no y no perder el piso porque así como llevaban trailers y trailers de discos a diferentes puntos de la república mexicana así llegaba con ellos trailers y trailers llenos de dinero y eso y eso jamás nos tumbó ¿no? y yo conozco a Walter pues desde toda la vida ¿no? y hubo un un este un distanciamiento con él desde que yo me vine porque siempre estábamos alternando con el Coyuca con Walter y donde quiera había oportunidad de saludarlo pero cuando llegó a los Estados Unidos hace 40 años pues prácticamente por aquí lo volví a saludar en uno de los eventos que el Gordo hacía varios porque creo en la boda de Anita estuvieron tocando también el Acapulco Tropical entonces pero la historia que se ha escrito ya que ha quedado escrita y la música del Acapulco Tropical es imborrable porque llegó para quedarse yo recuerdo que estábamos y me gustaba cuando en aquella época me gustaba ir al Villar ¿sí? a jugar ahí con los cuates ¿no? entonces a muchos no les parecía la música del Acapulco Tropical ¡ah! chole ya con estos cuates ¡cámbiale! ¡pum! le cambiamos ahí estaba el Acapulco Tropical ¡no! ¡busca otra! otra estación de radio ahí estaba el Acapulco Tropical era imparable el éxito fue imparable innegable del Acapulco Tropical ¿por qué razón? por su música tan sencilla algo diferente algo que la gente a veces nosotros como músicos no podíamos asimilar pero nos fuimos haciendo la idea y cayendo en la verdad que cuando se hacen las cosas tan naturales tan sencillas y propias esas cosas son las las que trascienden ¿no? las que dejan huella las que van a través de las fronteras cruzando y llevando ese éxito en este caso el Acapulco Tropical que cruzó fronteras sin pensarlo ¿sí? a ellos los buscaron Diego más que todo fue en nuestra época en nuestra era pues eso a lo mejor ahora ya es difícil ya es más difícil porque la juventud está acostumbrada a otras clases de de sonido de cosas ya se fijan mucho en lo material y ahí detrás de 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 un grupo por ejemplo ahorita si tú llegas en un en en una camionetita a tocar y todo pues no no causas el revuelo necesitas llegar casi casi en un avión para decir wow son famosos pero en aquel entonces vivimos una época así de naturalidad de 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 mucha pobreza pero con muchos bríos muchas ganas entonces acapulco tropical fue eso por eso dije nunca pensé vivir este momento porque oye pues nos marcó yo estaba muy jovencita cuando escuchaba rosa maría baila mi cumbia mamá el perico de rosa maría el perico de rosa maría walter walter te quiere conquistar exactamente y fíjate hablando de del perico de rosa maría y ese una persona muy humilde y con la que con la cual fíjate antes a donde me metí por favor dios mío diego que tanto has hecho y si a veces me pongo yo a pensar a donde he andado con quien he andado donde me he metido pero diosito me ha llevado ahí en esos caminos donde yo siempre he querido estar entonces dios me ha llevado de la mano y en donde toda la vida he querido estar por ejemplo estuve hablar del señor heriberto salazar muy cuate mío cuatísimo mío él era mi vecino en la colonia jardín en Acapulco entonces yo lo veía que siempre salía con una guitarrita principalmente entre semana algunos días pero más se acentuaba esa salida con la guitarrita viernes sábado y domingo entonces yo no lo conocía y yo no sabía ni quién era y ya el Acapulco tropical estaba sonando entonces me la acercó un día yo como músico y siempre me llamaba a la guitarra le dije oye señor usted toca la guitarra sí sí toco la guitarra y ¿con quién toca? no dice allá en Acapulco muy humilde y en Acapulco ¿y con quién toca? no pues toco con la rondalla de Acapulco ah no me diga sí ah me gustaría y ahorita porque eran como las 11 de la mañana cuando estaba la primera vez que lo abordé eran como las 11 de la mañana y le digo y pues y a qué va tan temprano va a tocar no dice es la hora en que ensayamos ensayamos de 12 del día a las 3 de la tarde entonces le dije ¿lo podría acompañar algún día? sí vamos si gustas vamos entonces cuando voy y no hombre cuando tenía un maestro el maestro el pianista más cotizado de Acapulco en aquellos años ¿qué les enseñaba el maestro? armonía las voces y la armonía musicalmente hablando los acordes armónicos para las canciones y eso sonaba tan bonito tan hermoso eran 15 voces y 15 guitarras y así se anunciaba en la rondalla de Acapulco 15 voces y 15 guitarras y yo dije para su mecha ya que fuera yo pues no voy a no cambien el eslogan 16 guitarras y 16 voces pero yo dije yo voy a estar en este en esta agrupación y yo me lo puse en la cabeza inmediatamente cuando entramos al ensayo y aquellas voces me acuerdo que la primera vez que entré estaba ensayando una canción hermosa maravillosa que dice nochecita que den su en su vida hago así entonces no, no, no yo estaba embelesado escuchando y todo entonces que me ve el maestro Burgos y dice ¿te gusta la música? le dije sí ¿por qué no traes tu guitarra? le dije me invita maestro sí ven ensaya con ellos entonces no hombre yo no sé cómo le hice pero se me compró mi guitarra y ya este mi mamá me la compró y voy ya pues Heriberto me presentó con los muchachos el señor Heriberto Salazar el que hizo en la película la canción del perico de Rosa María y luego Mar y Espuma que fueron exitazos de la Capulco Tropical y él nunca me decía de que él había sido compositor de sus canciones de esos temas muy tranquilo el señor entonces ya que me compré mi guitarra siempre Diego vas a ir vente vamos para que ensayes con nosotros entonces yo pues me iba a ensayar con ellos y los chicos me aceptaron ahí pero no me invitaban a tocar porque eran 15 bozas 15 guitarras o sea que yo salía sobrando ¿no? y claro ya serían 16 sí a ellos los manejaba una compañía que llevaba todos los eventos para entretener a todos los visitantes en Acapulco él tenía todas las plazas de los mejores hoteles en Acapulco tenía un lugar el hotel el presidente que era donde tenía los voladores era una compañía que presentaba entretenimiento para todos los hoteles de prestigio en Acapulco entonces ya pues bueno ya los viernes me daba mucha tristeza porque pues ellos ya se trajeaban se ponían su traje de charro de charro charro y sombrero ¿no? y yo me quedaba viendo guau y ya llegaba el autobús que los llevaba y ya se subían bueno nos vemos Diego ok yo tenía que tomar mi camioncito pues de pasajero ¿no? para regresarme con mi guitarrita ahí a tocar a sus eventos y yo de regreso a mi guitarra a la casa pero eso fue como unos tres meses donde hubo la necesidad de salir salió uno de los chicos del evento entonces dice el maestro Burgos mira ahora si te vas a montar al grupo ya vas a hacer vas a pertencer al grupo ¿no? entonces pues le agradecí al maestro a los chicos y al muchacho que me cedió su lugar porque tenía que ir a estudiar no sé qué rollo ¿no? entonces ahí yo empecé a trabajar y estuve tres años con ellos tocando música rangera música mexicana la velita y todo lo que le gustaban los americanos ¿no? y luego este la malagueña y todo ese repertorio muy mexicanísimo ¿no? muy mexicano lo aprendimos y estuvimos trabajando en todos en todos los hoteles en todas las convenciones a veces y por la vez siempre yo tendría pues no sé trece catorce no sé bien era un niño pero disfruté yo de 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 esa vida tan musical en mi niñez porque era pura música conmigo pura música 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 aprende uno mucho mucho aprende uno cuando cuando es un grupo así una rondalla un coro aprende mucho sí y ahí fue donde sí donde tuve un un aprendizaje un aprendizaje muy muy profundo sobre lo que era la música mexicana y con el maestro profesor profesor Burgos y y por aquí tengo otro amigo que se conecta con nosotros que es Enrique Kelme y creo así no 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 es Enrique el nombre en el Kelme si se la pido salió también de ahí porque se fue a estudiar medicina en la escuela al colegio militar y así se fueron desprendiendo los amigos yo después tuve que al coyuca y ese rollo pero musicalmente siempre mi vida ha estado ligada pues a lo que es la música y y en verdad que le doy gracias a Dios que me ha tenido siempre aquí con buenos amigos tengo amigos famosos no famosos súper famosos que siempre se preocupan por lo que estoy haciendo y siempre me están apoyando a cada momento y siempre ha sido para mí un gran placer tener como como esta gran oportunidad y oportunidades de entrevistar a mucha gente famosa y como mi querido Walter Torres que un aplauso para él enorme en verdad no 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 pero fue una enseñanza este día hablar con con Walter no escuchar de propia voz sus vivencias los inicios y cómo se fue gestando esta agrupación desde la nada Acapulco mira dice dice aquí David David Chalo dice para tener presente es creer en ti honestidad trabajo trabajo y trabajo sí 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 es todo eso lo que se necesita fíjate y es lo que tenía Walter o sea es lo que dice él le abrían las puertas de la casa de todos los ricos los ricos de Acapulco ¿por qué? porque tenía tenía este era honesto era era le tenía la confianza absoluta eso es bien importante muy importante sí 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 mira don Carlos Coronel dice bailazos de bailes con el Coyuca 2000 desde luego Carlos Coronel me acordaste de los supers de los supers bailamos que hacía bailazos que hacía el promotor yo guajajaja guatanave oh mexicano japonés no hombre él traía mucho de los tigres del norte a los freddys guatanave estaba gordito pero tú lo veías era un japonés un japonés creo que ya murió guatanave por allá manejaba hizo un centro de baile creo por allá en Lázaro Cárdenas Michoacán que se llamaba el Salón Muralla algo así pero estaba el Salón Rosita estaba el otro Salón Ros que era de un músico también en un hotel no recuerdo cómo se llama el hotel pero de lo que me acaba de recordar mi querido Carlos Coronel y el señor guatanave Carlos deberíamos tener una plática mira lo vamos a invitar a Carlos mi querido Carlos anótalo en tu agenda y es más tienes mi teléfono personal hablamos más tarde el lunes te vamos a vamos a tener una charla contigo porque contigo vamos a escuchar muchísimas anécdotas buenísimas también y te invitamos a que a radio con nosotros cuál es el problema pues ni tu vieja te va a regañar pues ni tiene te vive solo ¿no? y es solo un abrazo un abrazo mi querido Carlitos con todo respeto si para que nos apliquen todas esas ideas y todo Carlitos es el que salió toda la espuma de la lavadora detrás te andaba como tres semanas ahí y Carlitos un abrazo hermano desde luego sería una charla súper interesante contigo ya que siempre tenemos nos damos a la tarea de buscar gente que traiga algo ¿no? y que sea de sumo interés para nuestra audiencia claro claro sí sí siempre tenemos conectados aquí bueno a Ulises tanta gente que tenemos Torres Venacio en las redes sociales Facebook Walter Torres página oficial Acapulco wow no pues tanta gente dice Carlos Coronel esos eran músicos y voces hermosas y una rondalla que hizo y ha dejado huella en Acapulco Diego dice claro que sí yo pienso que cada a veces hay muchos artistas que pues son solistas y que y que cantan muy bonitos ¿no? les hace falta estar en un coro o en una rondalla donde haya haya varias voces pero que no sobresalga ninguna sí mucha gente me dice oiga Diego ¿de dónde saca tantas cosas usted? ¿cómo es que sabe? ¿cómo no? es que las viví yo nunca cuento como cuentos o que me quiere echar yo que hay o so no son vivencias que en verdad me han dado un crecimiento enorme como como músico como productor como como compositor entonces tengo como te podría decir la autoridad siento decirlo así y creo que no me corresponde mucho decirlo yo mismo pero creo que tener la la experiencia basta y suficiente de haber vivido toda una vida vivida plenamente en lo que es la música ¿no? entonces eso me da la confianza de poder abrir la boca y decir mira eso y que anduviste llego aquí y allá y allá como dices tú o sea donde quiera te metí a donde quiera entonces eso es aprender aprender no aprende el que no el que no busca entonces tú buscaste mucho y y tienes la experiencia sí saludamos al doctor Tavera Pineda hola aquí su amigo José Diego abrazos y besos señorita Fanny Tejada y amigo Walter Torres que te vaya bien amigo aquí el químico ¿qué? el químico Carlos Reina te está esperando en su centro de baile Copacabana de la playa Hornos a la orilla del mar en donde ya ha estado tocando apoyando apoyando a tu paisano de Acapulco y a mí ¿qué? la invitación para mí y paisanito ¿qué rollo? yo como no soy tan famoso dice no a ti a ti si vienes bien y si no también no qué bueno que vamos a tener a don Carlos Coronel con nosotros ojalá que nos ponga aquí rapidito así porque sí que sí que sí nos ponga para el lunes ¿cómo ve Carlos Coronel? a ver don Carlos Coronel yo le digo ya lo estamos comprometiendo y él claro y él y Pío y a ver don Carlos ¿sí o no? si no me busco otro ¡ajaja! no, no, no yo siempre he dicho dice Abel Tabera Salud también para ti y para Fanny Tejada nos puso aquí el doctor claro y felicidades y saludos para que sali dice David David Chalon felicidades por tu libro El hombre que devora libros felicidades no, mi querida que sali mira el martes nos vamos a comprometer con que sali tiene que dejar lo que ya tiene programado no hombre es que no me gusta el chisme pero acaba de recibir ha sido galardonada por el gobierno de México con la máxima reconocimiento si le hace un mexicano y vamos a esperarla aquí el martes a las siete y media de la mañana la tenemos gracias Fanny creo que don Carlos Coronel no quiso porque no me contestó no, dice sí nomás me da la dirección dice ah, quiere venir conmigo pues ahí quiere ir se la enviamos desde luego que sí se la vamos a dar este mi querida Fanny esto ha sido un placer haberte tenido una vez más con nosotros no, el placer para mí Diego tú no sabes lo que he aprendido en estos días de entrevistas de tanta gente tantos personajes he aprendido mucho muchas gracias por darme esa oportunidad y mira entre más más están uniendo más y les han gustado las entrevistas entonces esperamos a Carlos Coronel el lunes el martes a que sale claro gracias ya la tenemos apartada que bueno está bien apartadita la mujer claro que sí estaré contigo Diego para platicar largo y tendido con ustedes claro 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 entonces miren amigos yo quisiera leer todos los los saludos todas las personas que estuvieron con nosotros pero el tiempo no nos da ustedes lo han de comprender pero les mandamos nuestro corazón y las infinitas gracias de estar con nosotros y de tomarse el tiempo de ponernos algún comentario o simplemente escucharnos unirse a esto vean la entrevista después compártanla y van a ver que esto se va a hacer grande y grande claro qué bueno que ya no quisiste leer todo porque en verdad te lo digo y con todo respeto ya me ando haciendo pipí no es que es difícil ya es difícil entonces le mandamos un corazoncito casi dos horas dos horas dos horas para que sepan que sí lo leí sí y fíjate que bueno vamos a tener vienen muchas entrevistas súper súper entrevistas súper y con gente súper interesante gracias Fanny mañana a quién vamos a tener en la entrevista una vez por favor mañana tenemos a Javier Santos gran compositor el jueves Diego tenemos al Diablito Mayor porque yo quise ponerlo después de Javier Santos porque esa conexión de canciones oh correcto entonces vamos a tener al Diablito Mayor el viernes pues tenemos a Patricio Servicio ok correcto gracias Fanny un abrazo hermano que está bien ándale hasta luego Diego adiós bueno mis amigos ahí teníamos a Fanny Fanny Tejada que bueno siempre tan amable siempre está conectándose con nosotros una mujer también conocedora de este negocio que es la música y bueno como siempre mi mayor agradecimiento a todas las personas que están conectadas con nosotros mi agradecimiento a Walter Torres a su hijo que me dio la conexión con Walter y Ito y también bueno a todos ustedes siempre agradeciendo estas entrevistas por favor compartanlas por favor mira aquí me acaba de poner un like este el maestro de maestros no 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 ahorita les digo de quién se trata y lo quiero tener en la radio ojalá nos conceda una entrevista que sería como coronarnos como como entrevistadores aquí en la mejor radio ¿no? claro que sí ojalá que sí al señor Raúl Hortal está escuchando con nosotros la entrevista y quiero pedirle y lo hago público que acceda a una a una entrevista con nosotros porque si alguien sabe de radio es el maestro Raúl Hortal y maestro de muchísimos locutores aquí en los Estados Unidos el pionero de de la radio en español aquí en Estados Unidos y para mí sería y para todos nosotros que colaboramos como Ruri Adenas y Fanny allá de Castrejón y bueno la diva del periodismo Jan Altet Galván Kent que colabora con nosotros y bueno no sé quién se me vaya pero Blanca Blanca Soto su servidor y siempre con el deseo de traer gente interesante que la gente se quede clavada con nosotros escuchando y todo lo que hablamos y lo que habla nuestros lo que nos dicen nuestros entrevistados y le voy a mandar una ahora sí que oficialmente lo va a ser invitación al maestro que nos regale aunque sea unos cinco minutos diez minutos los que él crea y considere que son buenos y regalarnos sería para nosotros como decir ya le hicimos este año que está por terminar con la presencia a través del micrófono a través del teléfono la presencia del maestro Raúl Hortal yo creo que se merece un respeto absoluto y cuando no este nos referimos al maestro y creo que me corresponde a mí pues hacer la invitación y se la voy a hacer oficial le voy a dar ahí tengo su teléfono le voy a dar una llamadita o si no pues por el correo electrónico o algo pero y sí necesitamos la presencia del maestro aquí y que nos sentimos tan orgullosos de él como comunicadores desde luego gracias maestro gracias a todos ustedes yo me retiro pero regreso con Blanca Araceli en solamente unos 5 10 minutitos estoy de regreso en otro video en vivo desde la cabina de la mejor radio y nos vamos con tres seguiditas del Acapulco tropical desde luego aquí las tengo ya para todos ustedes gracias mis amigos somos la mejor radio soy Diego gracias por haber estado con nosotros un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo